Buenas tardes. Siendo las 17 horas con 12 minutos del día 1 de octubre del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaría General proceda a tomar la lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes. Con su permiso, presidente. Ciudadana Marielena de Andalucía. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Lucía, te escuchas muy bajito. A ver, déjame ver si esto viene siendo. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadana Luz Arturo Casillas de Peña. Presente. ¿Ya se escucha mejor? O igual. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Sí. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquecela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Milano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se tiene un oficio por parte de la regidora Luz del Carmen Martín Franco, donde solicita que se le justifique su inasistencia a la presente sesión, por lo cual le informo que se encuentran presentes 15 de los 16 días. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Permítanme, voy a cambiar de audífonos. A ver, punto número tres. Lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 17 de septiembre de 2020. Punto número cuatro. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial Punto Andaluz, etapa cuatro, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al poniente de esta ciudad, conforme al dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán una superficie de 4,982.83 metros cuadrados en dos predios como área de sesión para destinos, y una superficie de 6,901.39 metros cuadrados como área de sesión para realidades del desarrollo habitacional denominado La Lagunita, subetapa 1A, ubicado al noroeste de la delegación de San José de Gracia, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, que son la 20FISM094024 a la 20FISM094034. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado La Lagunita, Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico, etapas 4 y 5, ubicado por el boulevard Licenciado Anacleto González Floresud, al suroeste de esta ciudad, de acuerdo con el respectivo dictamen. Dictamen, inciso F, Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se autorice con fundamento en el capítulo segundo, artículo octavo del reglamento de caminos rurales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la integración de la Comisión Reguladora de Caminos, de conformidad con el dictamen anexo. Dictamen, inciso G, Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se apruebe realizar el pago retroactivo de los meses de junio y julio de 2020 a los instructores que integran las escuelas deportivas municipales, quienes prestan su servicio en la dirección de fomento deportivo, con un apoyo del 50%, tomando como referencia la cantidad derogada en el mes inmediato anterior. Dictamen, inciso G, Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que se apruebe dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 590, que en 2018, diagonal 2021, autorizado el día 6 de febrero de 2020, mediante el acta 44 de la sesión ordinaria del honorable ayuntamiento, para reemplazarlas por la siguiente. Dictamen, inciso G, Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, donde solicita se autoriza implementar el programa denominado Peso por Peso, en materia de reciclaje escolar, cuyo objetivo es apoyar a las escuelas establecidas en este municipio de Tepatitlán, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número 6, varios. Número 1, solicitud de la fracción del Movimiento Ciudadano, por parte de la regidora Miriam Guadalupe González González, quien presenta un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. Número 2, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional, por parte del ciudadano regidor Rigoberto González de Tierra. Es cuanto, presidente. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Mano o tarjetón. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 17 de septiembre del 2020, por la razón que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Entonces, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que es el que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que les solicito a la Secretaría General de Lectura al inciso A. Gracias. Gracias. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción, por parte del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Residencial Punto Andaluz, etapa 4, ubicado por la carretera Tepatitrán de Agualica, al poniente de esta ciudad. Toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Adelante, Regidor Luis Arturo Casillas Peña, Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, tiene el uso de la voz. Con su permiso, buenas tardes. Recibimos la petición de parte del arquitecto José de Jesús Aceves Cuella, director responsable de este fraccionamiento denominado Residencial Punto Andaluz en su etapa número 4. Quienes solicitan, autoricemos la recepción de las obras de urbanización. Como se presentó en la comisión, cuenta con todas las constancias respectivas para la solicitud que en este momento está realizando. Todo está en orden. Es cuanto. Una observación. Chacho. Adelante, Chacho. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Bueno, en virtud de que estuve visitando algunos de los fraccionamientos que hemos recibido, veo que, por ejemplo, el dictamen de obras públicas es donde nos informan que checan las banquetas, los machuelos, si es concreto hidráulico o no, y las placas de nomenclatura. Yo con tristeza vi ayer varios fraccionamientos, inclusive se lo mostraba hoy a la regidora Miriam, que varias placas de nomenclatura de varios lugares, la verdad está en pésimo estado, pareciera que la letra incluso de un niño de primaria, chiquitos, vamos, incluso hasta caídos, varias de esa nomenclatura. Yo sí pediría, obviamente lo platicamos, lo platicaríamos en la comisión, pero sí pediría que el dictamen de obras públicas, que es el que nos da esto, que de verdad revisaran bien todo este tema, porque al ver esa nomenclatura, yo creo que no van físicamente y ven el tema, porque están en muy mal estado muchas placas de nomenclatura, de fraccionamientos nuevos. Entonces, sí pediría eso. Gracias. Yo le comento. Cuando voy, y si no estás a hacer primero. Sí, adelante maestro. Sí, regidor, coincido con usted. De hecho, la semana pasada estuve platicando con el arquitecto Eduardo Alfredo y vamos a solicitar una constancia, de hecho yo lo tenía como punto para nomenclatura, ya coincidimos, una constancia donde sea una constancia más, porque ahorita queda ambiguo, porque ya revisamos el reglamento donde dice que deberá contar con aquellos servicios básicos indispensables para su recepción. Y se están yendo a la cuestión de la obra pública, machuelos, el ancho de banqueta, las luminarias, los parques, pero platicando, también me acerqué con el licenciado Solano para que fuera viendo la reglamentación y se va a proponer que a partir, ahorita la licenciada Lucía, cuando va y recepciona, ya cuando se hace el protocolo de recepción, verifica que existan señalamientos y demás y no deja la anotación para que sea efectiva a través de las fianzas. Pero para no llegar hasta ese momento, ya lo vamos a hacer de manera anticipada a partir del 1 de enero en relación a las fechas. Va a ser la propuesta que en su momento va a escuchar en la comisión de nomenclatura para que la constancia emitida por, desde Vialidad, esté ya el señalamiento, porque eso también nos favorece para los sentidos de las calles, para que cada fraccionamiento ya le dé continuidad a sentidos. Las personas que van y ya el fraccionamiento que está en posibilidades de vender, pues ya puede ubicar nombre de la calle, el sentido de la calle, y puede empezar a vivir lo que ese desarrollo habitacional está haciendo. Coincido y completamente, la meta es que todos los fraccionamientos a partir del 1 de enero, repito, todo se hace, esto se completa en el momento que se hace la recepción protocolaria. La idea es hacerlo ya con una constancia por Vialidad, donde dice, cuenta con los señalamientos en relación de los sentidos de la calle, porque va a estar también balizado. Vamos a pedir el balizamiento, no solo la nomenclatura, y coincido en eso. ¿Sí? Excelente. Muchas gracias, Luis Arturo. Adelante, Lucía. Gracias. Comentarle, regidor, que ciertamente cuando su servidora la convocan para ir a hacer la recepción, vamos físicamente al lugar. Y si su servidora o el notario nos percatamos de que no está, una de dos. O no se levanta el acta, o yo quedo en el acuerdo de que si para el momento en el que me llevan el documento del notario, pero no se ha subsanado lo que deben subsanar, su servidora no expediría, ahí está, si no expediría los documentos que le permiten al fraccionador ir a aperturar las cuentas, a catastro y a registro público de la propiedad. Si tenemos cuidado, digo, sí. ¿Y tencitanse a medio ver? Sí, sí se ve. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Sí, y si es obligación del fraccionador ponerlas, y si es obligación del área de obras públicas revisar que estén puestas y extendir el documento pertinente. Y en buen estado, claro está. Muchas gracias, licenciada. Entonces, les pido... ¿Mande? Ah, adelante, Conchita. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues sí me llama la atención este comentario del regidor Chacho, ya que pues todos confiamos, los regidores, en que la revisión de los documentos no es nada más en documentación, sino en físico, y que estamos hablando de que se percataron de nomenclatura, pero igual, pues las banquetas en buen estado, los machuelos, todo que esté como marca el reglamento, y creo que debería de ser una obligación, cuando nos entregan los documentos ya sellados, de que ya está aceptado, debería de ser, antes de sellarlos, pues que sí los revisen ellos, para que cuando va la licenciada Lucía Lorena a hacer la recepción, no sé si sí me escuchan, ah, sí, cuando va la licenciada Lucía Lorena a hacer la recepción, sí tenga, pues ya todo realmente, y no tenga que ella que rechazar nada. O sea, hay procedimientos que no son de oficina nada más, sino que tienen que ir revisar y cuantificar todo, porque si no, entonces nosotros de buena fe, porque nuestra obligación no es ir a revisar, nuestra obligación es que los documentos estén aceptados, y nosotros dar, no atorar, sino darle seguimiento. Entonces, ahí, en todo caso, la mala del cuento, la que está mal, o la que es muy dura, es Lucía Lorena, cuando el de que tiene que sellar y autorizar, y que ya nos entregan los documentos a nosotros, es el que tendría que decir, esto todavía no está, y esto no lo puedo pasar a los regidores, porque no es lo que tengo que presentarles a los regidores. Entonces, sí me gustaría que se revisen las cosas, y que quien tenga su obligación de su trabajo, que cada quien lo haga, para que no exista, que aquí, bueno, pues es que la que la atora todo es Lucía Lorena, porque es la que no les dio la palomita y atoró las cosas. Entonces, o los regidores, estamos aceptando documentaciones que realmente no son la aprobación como debería de estar. Entonces, nada más es esa observación y que se le haga llegar a los directores que tienen que revisar eso y mandar a la gente en físico a revisar y analizar cada uno de los puntos. Gracias. ¿Puedo aportar? Adelante, maestro. Sí, comentarles que lo que no está normado es el prototipo de la nomenclatura que se establece. Esa revisión sí se hace. De hecho, hay un fraccionamiento ahorita que está detenido porque se le solicitó que cambiara 12 losas de concreto de su calle. Entonces, estaba en posibilidad de recibirse, sí, pero cuando se fue a revisar, esas 12 losas, mientras no sean cambiadas, no se van a recibir. Durante este ejercicio no hemos hecho convenios de terminación, puesto que lo que se ha mencionado es, hasta que no se cumpla, no se recibe. Y insisto, o sea, seguirlos invitando en cada fraccionamiento. La duda que se tenga con toda confianza se acerca. Cuando ha habido algún pendiente, yo puntualmente lo he mencionado en la comisión y lo mencioné en esta otra, el regidor Chacho por ahí me llamó hace como un mes porque hubo una situación por ahí en un fraccionamiento y con gusto se aclaró. Aquí, con toda confianza, en las constancias que se presentan, están debidamente verificadas porque también no van a incurrir ellos en una situación. Lo que yo menciono es que la nomenclatura no está, en el momento faltó una línea porque también Vialidad hace la observación que una calle no fue balizada porque no se tenía sentido del ingreso. Si recuerdan ahorita al regidor Gustavo, en una comisión, quienes pertenecemos a la comisión de nomenclatura, hay un fraccionamiento que desde ahorita, desde su constitución, está pidiendo que se le digan los sentidos de la calle para ver cómo va a trazar su proyecto, por ahí ubicado en una escuela. En eso, con toda tranquilidad, yo insisto, lo sigo invitando a los regidores, cuando vayamos a recibir uno desde la comisión, pueden ir a visitarlos, verlos, si hay alguna observación, con todo gusto. Estamos abiertos para que eso se cumpla porque al final lo que estamos buscando es que se entregue a la ciudadanía los espacios debidamente con sus servicios y con las obras de urbanización que corresponde y con el equipamiento que la ley les marca hacia ellos. Lo que yo agrego es, del comentario que hacía Chacho, es que ahora vamos a pedir la constancia de Vialidad porque el dictamen lo hace Jefatura de Ordenamiento sumando las constancias que ahorita se emiten. Gracias. 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 Les pido, levanten sus manos, están a favor de aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de la Sobra de Urbanización del Desarrollo Habitacional y Comercial denominado Residencial.Andaluz, etapa 4, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica al poniente de esta ciudad conforme al dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco una superficie de 4,982.83 metros cuadrados en dos predios como área de sesión para destinos y una superficie de 6,901.39 metros cuadrados como área de sesión para viabilidades del desarrollo habitacional denominado La Lagunita, subetapa 1A, ubicado al noreste de la delegación de San José de Gracia. Segundo, cabe señalar que la superficie escritural que de la superficie escritural como área de sesión para destinos que son 4,982.83 metros cuadrados una superficie de 3,371.31 metros cuadrados corresponden al porcentaje que le corresponde donar en dicha subetapa y 1,611.52 son un excedente que corresponden al resto del predio por fraccionar lo anterior para que se tome en cuenta en la siguiente etapa o subetapa que entreguen. Tercero, se facultan a los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Marilena de Andalucía, Salvador Moa López, Lucía Lorena López y Alobos en su carácter de presidente, síndico y secretario general respectivamente para que firmen la escritura correspondiente a la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Adelante nuevamente, licenciado, maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. Esta es la solicitud que nos presenta el señor Pascual Ferreira Valle quien es el propietario de este desarrollo habitacional a Lagunita donde nos solicita que autoricemos escriturar a favor del ayuntamiento áreas de sesión para destinos y mencionarles en las cantidades ustedes tienen ahí el plano de estos dos la suma de estas dos áreas de sesión son los metros que bien mencionó nuestro secretario general y hay un excedente como están pidiendo solamente de esta subetapa, la 1 entonces ese excedente será tomado posteriormente cuando soliciten la escrituración de las siguientes etapas o la recepción tal cual. Si se fijan ahí hay tres polígonos de áreas de sesión cada uno en su momento se irá entregando ahorita por la entrega que realizan en cuestión de escrituración es ese excedente no es una afectación es un excedente que quedará para metros posteriores es cuanto. ¿Cuántos? Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco una superficie de 4.982.83 metros cuadrados en dos predios como área de sesión para destinos y una superficie de 6.901.39 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado La Lagunita Subetapa 1A ubicado al noroeste de la delegación de San José de Gracia, Jalisco de conformidad al dictamen correspondiente Le solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C Sí, con su permiso el inciso C también es un dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero se autoriza la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio 2020 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2020 los cuales se describen a continuación la primera es la 20 FISM 094-024 construcción de carpeta asfáltica en calles Morelos 16 de septiembre 20 de noviembre e Hidalgo en la Comisaría de Ojo de Agua de las Villas con un monto de 1.036.524.59 la siguiente es la 20 FISM 094-025 empedrado de calle construcción de banqueta en la calle Lorenzo Martín en la delegación de Pegueros por un monto de 185.881 pesos con 23 centavos la siguiente es la 20 FISM 094-026 empedrado de calle Los Bravo en la delegación de Pegueros por un monto de 219.340 pesos con 89 centavos la siguiente es la 20 FISM 094-027 construcción de módulos de baños en la escuela primaria de niños héroes en la comunidad de La Estrella en la delegación de San José de Gracia esto por un monto de 231.256 pesos con 53 centavos la siguiente es la 20 FISM 094-028 rehabilitación de módulos de baños en la escuela primaria primero de mayo en la colonia San Gabriel aquí en la cabecera municipal por un monto de 324.654 pesos con 73 centavos la siguiente es la 20 FISM 094-029 rehabilitación de patio cívico en la escuela primaria Felipe Ángeles en la colonia en la colonia de Bogandil aquí en la cabecera municipal por un monto de 287.604 pesos con 76 centavos la siguiente es la 20 FISM 094-030 consistente en la rehabilitación de aulas en el jardín de niños de Pepeyac aquí también en la cabecera municipal por un monto de 261.375 pesos con 94 centavos la siguiente es la 20 FISM 094-031 suministro e instalación de malla perimetral en la escuela telebachillerato comunitario en la delegación de capilla de milpillas por un monto de 162.766 pesos con 91 centavos la siguiente es la 20 FISM 094-032 rehabilitación de escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla en la delegación de Tecomatlán por un monto de 75.312 pesos con 63 centavos la siguiente es la 20 FISM 094-033 rehabilitación de escuela primaria León Habitario aquí en la cabecera municipal por un monto de 35.067 pesos con 14 centavos la siguiente es la 20 FISM 094-034 rehabilitación de jardín de niños Fernando Bevia Romero en la colonia Los Sauces aquí en la cabecera municipal por un monto de 151.466 punto 63 segundo para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar según los lineamientos generales para la operación de fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicados el día viernes 13 de marzo del año 2020 en el Diario Oficial de la Federación es cuanto nuevamente maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz gracias pues en este en este paquete de obras si recuerdan a toda la población le comentamos que los regidores el equipo y el grupo de regidores tratamos de que este recurso se distribuya a las delegaciones la agencia municipal la cabecera municipal en este paquete de obras cuatro delegaciones la comisaría la agencia perdón municipal y la cabecera se ven beneficiadas con diferentes obras dentro de ellas la primera tiene que ver con la carpeta asfáltica alrededor de la plaza en ojo de agua después dos empedrados en pegueros y los demás es un paquete de apoyo a escuelas rehabilitaciones construcciones y algo en cuestión de funcionamiento mencionar que de estas obras se hizo una reunión con los delegados ellos traen todas las necesidades a la mesa de trabajo y empezaron a mencionar sobre aquellas que veían de manera prioritaria entonces la solicitud que hace el ingeniero Francisco Vázquez como director de obras públicas y licenciado Aristeo Martín como jefe del ramo 20 y 33 es que autoricemos estas obras para continuar con el proceso es cuanto adelante Chacho muchas gracias presidenta bueno yo aquí no más quiero hacer una una mención de lo que discutíamos en la comisión referente a la obra a realizar en la agencia de ojo de agua de latillas yo externaba ahí la comisión que la obra era una obra de mejoramiento de la imagen urbana de la población y obviamente es muy necesaria solo que argumentaba que no fuera ejecutada con recursos del ramo 33 ya que el recurso de este ramo es para dar respuesta y atender demandas en los rubros de educación salud y infraestructura básica y educativa comenté que buscáramos mejor otro programa o que viéramos en nuestras arcas municipales de donde pudiéramos sacar ese millón de pesos para esta obra digo si hemos gastado dinero en otras cosas que a lo mejor no son tan necesarias o no son tan urgentes ¿por qué no hacer el esfuerzo de sacar este millón de pesos de proyectos o programas que no son indispensables y utilizarlos en obra pública que tanta falta hace en el municipio y utilizar este millón de pesos del ramo en obras de infraestructura básica en la misma agencia municipal pero bueno ya nos queda claro que después de dos años de gobierno sabemos cuáles son las prioridades de cada uno no obstante me di a la tarea de revisar legalmente con los que saben del tema si este recurso se pudiera utilizar en la pavimentación de calles a lo que al parecer si se puede o sea si se puede utilizar un porcentaje de ramo en este tipo de obras pero la prioridad es la infraestructura básica las líneas de agua potable las líneas eléctricas alumbrado público drenaje etcétera platiqué con el agente con Ramón Vázquez sobre si efectivamente esta obra la comunidad la requiere incluso si la quiere obviamente pues me digo que sí es una obra que sí se necesita que sí quiere la gente pero que también tiene necesidades de líneas de drenaje ya para finalizar conscientes de la poca obra pública que hay en el municipio y a veces obviamente es más por la falta de apoyo estatal o federal sé que la plaza de Ojo de Agua de Latillas es un punto de encuentro para las familias que ahí viven y de las rancherías vecinas y que legalmente se puede aplicar recurso en esta obra mi voto fue de abstención en la comisión pero ahora va a ser de aprobar esta obra porque justo es que este tipo de obras de embellecimiento se hagan pero ojalá fueran con otras partidas y no con las del ramo muchas gracias muchas gracias Chacho con decirte mira yo también fui ahí a la delegación a la agencia y decirte que la poca gente que platiqué con ella porque tampoco tomó mentito fue mucha todos todos coincidieron en esa obra entonces pues no se les ha hecho nada ahí a la agencia yo creo que justo es que les hagamos algo que les embellezca de verdad porque de menos que vean algo bonito ahí en su tierra tiene el uso de la voz el maestro Luis Arturo muchas gracias comentarles que cuando hicimos la visita hace aproximadamente mes y medio dos meses un drenaje que pide efectivamente el comisario y ahí nos acompañaron personas de la población se va a hacer se va a hacer a través de aztepa donde el ramo hace frente a esta necesidad se va a hacer ese otro drenaje de una calle y se está haciendo el levantamiento de otro rollito que está como a unos 80 metros se va a hacer otro levantamiento para ver si en este mismo ejercicio podemos sacar ese otro pendiente esas son las otras dos necesidades hay más pero nos vamos a enfocar en esas dos una repito en conjunto con aztepa y obras públicas y los beneficiarios ese drenaje porque está saliendo a cielo abierto le denominan ya están de alguna manera van a empezar en el mes de noviembre pero a la par se está haciendo el levantamiento del rollito a ver qué se puede hacer a ver si con el recurso podemos también afrontar esa necesidad que está ahí gracias excelente gracias adelante Conchita gracias presidente si Luis Arturo me comentabas también que ya estaban viendo el otro tema que para mí te comentaba que para mí era una prioridad donde se ahogó la señora embarazada y donde en otra ocasión no esta ocasión en algunas otras veces ya habían arrastrado a unos niños entonces me comentaste que si lo estás viendo y que era otra de las cosas que yo te sugería que no nada más era embellecimiento sino este tipo de obras que padre yo te decía si se hacen las dos mejor si no se le ha hecho nada a ojo de latillas por qué no darle estas prioridades donde salvamos gente donde cuidamos a nuestra gente y también el embellecimiento me comentaste posterior que ya lo estabas analizando que ya lo estabas viendo que no alcanzaba a subir ahorita pero que la gente del ojo de agua sí te lo había comentado espero y continuemos trabajando así no nada más para embellecer sino para dar servicio a todo todo hace falta el embellecimiento y las prioridades entonces vamos de la mano vamos trabajando y ojalá y se pudiera hacer esa otra obra para cuidar y salvar cuidar vidas antes de que pase otra cosa ¿sí? muchas gracias Luis Arturo por tus atenciones decirte Conchita que sí está una lista tanto en las delegaciones como ahí en la en la agencia de todas las necesidades se está yendo punto por punto pues de verdad no se tiene el dinero suficiente y ya se había platicado con el maestro que las siguientes obras que son para tanto como para este la agencia como para las delegaciones pues es como como están ya etiquetadas de la de prioridad y de urgencia entonces tenla por seguro que este esa esa obra que estás solicitando se tendrá que hacer sí nena muchas gracias ok era nada más porque sí era una preocupación pues antes o sea yo le decía a favor si son las dos y si no 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 me animaba a votar por un embellecimiento nada más si la otra donde la gente puede perder vidas no la no la hacíamos pero el regidor Luis Arturo se dio a la tarea de revisarlo y ver la manera de poder hacerlo por eso decía y si al ojo de agua no se le ha hecho nada pues hay otras delegaciones que ya se les hizo bastante y vamos dándole a quienes no se les ha hecho nada lo prioritario ¿no? gracias adelante doctor Demetrio sí muchísimas gracias pues evidentemente que existen muchísimas necesidades de tipo social y que bueno que pudiéramos apoyar al 100% de todo y sobre todo pues como lo comentamos con la priorización en relación a lo que lo que más requiere la gente y que pues afortunadamente lo que está haciendo pues en el ayuntamiento únicamente tengo una duda en relación al jardín de niños tepeyac yo había escuchado este que había el proyecto no sé si de la pasada administración o también en esta de que la zona del jardín y la zona donde están las antiguas oficinas del centro de salud se iban a quitar para hacer la plazuela original que se tenía desde hace mucho tiempo ahí en esa zona y desconozco pues si ese proyecto está vigente o no la idea es de no invertirle en algún lugar donde de repente rato lo van a quitar y si de repente pues este se pudiera hacer ese apoyo hacerlo al 100% pero que no de repente se invirtiera en un lugar donde rato se quitara preguntarle pues al regidor Luis Arturo si hay algún proyecto al respecto de lo que es la plazuela de ahí la antigua plazuela de reconstruirla de la zona del templo de la Virgen de Guadalupe Doctor ahí si le puedo yo contestar este eficientemente porque es mi barrio decirle que existió primero el kinder que el centro de salud ese kinder fue en el que fueron mis hermanos y ahí existía el kinder y la plazuela entonces no no se tomó de la plazuela para hacer el kinder fue mucho antes el kinder que la plazuela ahora si maestro adelante Luis Arturo si gracias si mire se verificó en el apoyo a escuelas lo que hacemos es verificar hay escuelas que tienen ciertas matrículas y ese kinder por la tendencia de matrícula y demás tiende a seguir en algún momento si pudiéramos si gobierno también del estado pudiera aumentar la capacidad en algún momento pero ahorita lo que estamos haciendo es tratar de que esté en condiciones lo mejor posible de que funcione de lo demás pues ahorita lo que mencionaba la licenciada María Elena de esto es para que el kinder siga funcionando sigue teniendo demanda como tal a diferencia de repente alguna escuela que tienden a desaparecer por el crecimiento demográfico por la zona pero en este kinder si se tomó la decisión de seguir apoyando con esos datos que se cuentan muchas gracias muchas gracias muchas gracias presidente con su permiso buenas tardes a todos yo nada más quiero hacerles una invitación a no utilizar términos como vamos a dejar otras delegaciones y vamos a darle prioridad a esta otra delegación ya hemos trabajado mucho para esta o para aquella y les hago la invitación porque estoy seguro porque lo he visto y el regidor Luis Arturo sé que me va a apoyar la distribución de las obras se ha hecho de manera equitativa de acuerdo al porcentaje de los ciudadanos que conforman cada una de las comunidades entonces no podemos decir que no estamos atendiendo a alguna agencia bueno la agencia o alguna delegación por estar atendiendo otras y esto puede ser muy susceptible para la ciudadanía por eso yo los invito que no utilicemos esos términos que si se está atendiendo a todas las delegaciones por eso estamos hoy proponiendo un proyecto para esta agencia pero no se pueden hacer todas al mismo tiempo eso también es un hecho entonces nada más que quede claro esto con todos estamos trabajando de manera paulatina y equitativa muchas gracias adelante Carmelita muchas gracias presidente buenas tardes a todos bueno yo recuerdo perfectamente que el día que tuvimos la comisión en donde se nos presentaron todos estos proyectos del ramo 2033 nos nos explicaba su director que que la agencia ojo de agua no había recibido hasta el momento ninguna obra esta es la primera obra que se va a realizar la cual pues yo apoyé porque bueno no dejo de comprender lo que argumentan tanto el regidor Chacho como la regidora Conchita en que hay que darle más importancia a las prioridades a las necesidades básicas como lo es agua drenaje alcantarillado estoy totalmente de acuerdo pero miren yo en esta agencia en especial yo veo que el arreglar las cuatro calles de su plaza principal de su cuadro no es un simple arreglo un simple embellecimiento tomemos en cuenta que para esta comunidad es su espacio su lugar de recreación esto lo argumentaba yo en la comisión y lo vuelvo a argumentar ahorita es muy importante para ellos ellos no cuentan con auditorios con unidad deportiva con un parque para ellos su punto de reunión su lugar de convivencia es el primer cuadro la plaza principal o sea que no es un embellecimiento por embellecer sino es una necesidad yo así lo veo y también insisto en que si se pudieran hacer las obras que hacen falta de drenaje alcantarillado y ese puente que aseguraría el paso de las personas sin que corriera riesgo su vida o su salud bueno sería excelente ahora yo también argumentaba si en esta ocasión se autoriza el embellecimiento de sus calles por decir embellecimiento igual y es una necesidad pero se autorizan las calles es más fácil que próximamente se autorice las otras necesidades por su naturaleza porque son cosas realmente urgentes es más probable que se que se autoricen enseguida a que se vuelva a autorizar lo de las calles lo del arreglo de las calles no sé ustedes cómo lo vean yo lo sigo viendo necesario no lo veo como algo superficial como algo que no tiene mayor importancia para mí si tiene importancia por algo la gente lo pidió e insistió en que se le hiciera aunque no dejan de pedir también lo otro claro pero yo digo que si ya está autorizado esto pues se tome y enseguida vamos a seguir insistiendo para que se se realicen esas prioridades esas necesidades que son básicas y unas hasta de vida o muerte es cuanto muchas gracias muchas gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto mano o tarjetón se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos de la realización de las obras 20 FISM O 94 O 24 0 24 al 20 O FISM 0 94 0 34 su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio 2020 de fondo de aportación para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2020 tal como se describe en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D sí con su permiso el inciso D es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado El Mon ubicado por el camino a Santa Bárbara al noreste de esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables Escuando Nuevamente el maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz Esta petición que nos realiza el ciudadano Legario Gómez Gutiérrez quien es el propietario de este desarrollo habitacional donde nos pide que le recibamos las obras de urbanización comentarles que cuenta con las constancias El tema anterior pues que ahí se menciona la nomenclatura y se verificará de acuerdo a lo que se estableció Es cuanto Les pido levantes sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado El Monte ubicado por el camino a Santa Bárbara al noroeste de esta ciudad conforme al dictamen correspondiente Les solicito a la Secretaria General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E Sí con su permiso El inciso E es también un dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepetlán de las obras de urbanización del desarrollo comercial y de servicios a nivel regional centro logístico etapas 4 y 5 ubicado por el boulevard licenciado Nacredito González Flores Sur al suroeste de esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables Juan Maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz La petición que realiza el licenciado Luis Arturo Martín Franco desarrollador para entregar las obras de organización en sus etapas 4 y 5 del desarrollo centro logístico cuenta con las constancias respectivas para la solicitud que ellos están haciendo llegar si recuerdan este es todo un desarrollo que hemos venido recibiendo pues ahorita llega a su etapa 4 y 5 repito cumpliendo con los trámites necesarios y las constancias respectivas con la solicitud que hace es Juan les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por una medida el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de la zona de urbanización del desarrollo comercial y de los servicios de nivel regional denominado centro logístico etapa 4 y 5 ubicado por el boulevard licenciado Anacleto González Flores Sur al suroeste de esta ciudad de acuerdo al respectivo dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F si con su permiso este es un dictamen de la comisión de desarrollo rural para que se autorice con fundamento en el capítulo segundo artículo octavo del reglamento de caminos rurales del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco la integración de la comisión reguladora de caminos rurales quedando de la siguiente manera a el regidor presidente de la comisión de desarrollo rural o su similar en este caso el ciudadano Víctor Zamón de la Torre Hernández B el titular de la dependencia municipal de desarrollo rural quien será el presidente de la misma en este caso la ciudadana María Imelda Franco López el C el presidente del consejo de desarrollo rural en este caso es el ciudadano Javier Guadalupe García Padilla el D titular de catástrofe municipal o quien este designe en este caso está el ciudadano Eduardo de Anda de la Torre es Juan Adelante regidor Víctor Manuel de la Torre Víctor Samuel de la Torre presidente de la comisión de desarrollo rural tiene el uso de la voz con su permiso presidente buenas tardes compañeros yo quiero comenzar este punto comentándoles lo siguiente como información general existe un acuerdo de ayuntamiento fechado el día 24 de agosto de 2005 número 729 guión 2004 diagonal 2006 donde se aprueba el reglamento de caminos rurales del municipio de Tepatitlán en este mismo acuerdo también menciona que este ordenamiento entrará en vigor el día siguiente de dicha publicación en la Gaceta Municipal la cual se publicó el 6 de septiembre de 2005 y si no me mal informaron desde entonces a la fecha no se tiene algún registro o acuerdo de ayuntamiento de si alguna vez se instaló la comisión reguladora de caminos rurales que menciona dicho reglamento por otro lado informarles que hay un oficio por parte de la jefa de desarrollo rural la ciudadana marí melda franco losa del día 23 de septiembre de 2020 donde nos solicita se autoriza la integración de la comisión reguladora de caminos rurales como ya lo mencionó nuestra secretaria general de cómo quedaría integrada la comisión reguladora de caminos paso a comentarles que dentro de la jefatura de desarrollo rural se tienen reportes o quejas de invasión de caminos rurales y callejones en varios puntos del municipio me comentan que hay algunos casos muy complejos para su desahogo y por eso se solicita la integración de la comisión reguladora de caminos rurales para darles atención y posible solución de manera imparcial a los problemas de caminos rurales que a ellos se presentan en la jefatura de desarrollo rural de este municipio se los dejo a su consideración es cuanto presidente regidora conchita puede hablar no puede activar su micrófono a la presidenta presidente nada más una pregunta nunca se había hecho esta este esta integración del comité porque habla sobre el artículo 8 del reglamento que debería de estar y estamos nosotros ya a pues año y medio dos años de servicio y no se había activado nunca antes había tenido otro o automáticamente queda fuera en cuanto cambia la administración o como es la activación de esto adelante Víctor ándale pues vaya gracias presidente lo que pregunta la regidora conchita este la duración obviamente de la comisión reguladora de caminos es nada más la administración en cuanto se cambien las personas que tienen el o ostentan el cargo hasta ahí sería esta administración y según la investigación que se realizó se supone que nunca ha habido una integración como tal en el ayuntamiento o en el pleno es lo que me comentaron no tenemos datos si por por fuera la realizaron o no se integró formalmente no sé se desconoce el dato por eso lo tengo como tal la información gracias bueno pues qué bueno que ahora aunque sea por un año ya lo que resta pues pero se va a conformar algo que la que marca que debe tener el ayuntamiento en caminos rurales porque entonces estamos si no tenemos completo lo que marca ahí cuando legislamos pues estamos truncando un poco el desarrollo ¿no? yo creo que qué bueno que aunque tarde nos damos cuenta y nos ponemos a la tarea de hacerlo y yo encantada de la vida que se conforme porque así podemos completar lo que marca la ley en cuanto a caminos rurales muchas gracias Conchita adelante Víctor y luego el doctor Demetrio bueno nada más quiero agregar este algo sobre en el mismo reglamento viene en el artículo 4 dice textual para efectos del presente ordenamiento corresponde la aplicación del mismo a las siguientes autoridades que es el presidente secretario general síndico del ayuntamiento constitucional el área de desarrollo rural del municipio a través de su titular y la comisión reguladora de caminos obviamente por excesos de trabajo diría yo este pues podemos hacer nosotros la comisión y dar desahogo a las inquietudes y quejas que haya dentro de las comunidades rurales en cuestión de caminos obviamente sería todo gracias gracias adelante doctor sí muchísimas gracias pues yo considero que esta integración de este de esta comisión va a ser muy interesante y muy importante para el desarrollo de Tepatitran y en otras ocasiones hemos intervenido comentando que hay muchísimos de los callejones antiguos y de caminos pues ya muy anteriores que han sido invadidos por muchas personas y pues básicamente también varios de estos caminos ya han quedado dentro de la zona urbana y es un problema también muy fuerte que bueno que esta que esta comisión lo pueda regular recordar también que ojalá y se pudiera abordar el tema que ya le hemos invertido mucho tiempo y lo comento ahorita porque el padre Dupe Prado ha estado muy insistente en el camino de los mártires que abarca desde aquí desde Tepatitlán hasta San José de Basarte y ya le hemos hecho algo de trabajo como que ya pienso que queda muy poquito lo que era la legalización de esa área y esta comisión pudiera apoyar mucho a que esta obra pues que él ya lo comentó han invertido inclusive dinero muchas personas hay trabajo hay tiempo y yo considero que sería interesante pues para finiquitar este problema que ha venido suscitándose ya hace mucho tiempo y pudiéramos darle una certeza pues no solo al padre sino a toda la comunidad que tiene ese deseo de que esta obra que va a beneficiar mucho no solo a Tepatitlán sino también a San José de Basarte y va a ser una obra muy importante para hacer deporte para hacer turismo para hacer muchísimas actividades muchísimas gracias y ojalá esta comisión en este año que queda le pudiéramos apoyar para que hiciera mucho mucho su trabajo muchas gracias gracias doctor ahora sí les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la integración de la comisión reguladora de caminos rurales de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al insisto G hay varios micrófonos abiertos este dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se apruebe realizar el pago retroactivo de los meses de junio y julio de 2020 a los instructores que integran las escuelas deportivas municipales quienes prestan su servicio en la dirección de fomento deportivo con apoyo del 50% tomando como referencia la cantidad que erogada en el mes inmediato anterior el mes de agosto no se realizará pago por cierto periodo vacacional segundo se apruebe que a partir del 1 de septiembre del año en curso se pagan las instructores que integran las escuelas deportivas municipales quienes prestan su servicio en la dirección de fomento deportivo las horas que vayan siendo elaboradas en actividades virtuales y posteriormente en actividades presenciales que se puedan ir realizando de acuerdo a la activación gradual conforme a la propuesta de reactivación deportiva que se anexa al presente dictamen tercero se autoriza a erogar la cantidad correspondiente para cubrir el pago del proyecto 28 ciudadanía activa física y deportiva activamente partida 239 de pago de instructores de las escuelas deportivas y de activación física es cuanto adelante nuevamente regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz la solicitud que nos hace Mónica directora de fomento Mónica Rosco directora de fomento esta la vimos en la comisión de deportes la vimos en 26 de agosto y la estamos turnando está turnando la comisión de hacienda en este momento está presentando para que se cubra los dos meses que se tienen ahí como propuesta del 50% en relación a marzo y a partir del primero de septiembre que ya la mesa de contingencia y de acuerdo al proyecto de reactivación se empezó a activar algunas disciplinas pues ya pagar del primero de septiembre las horas efectivamente que están laborando había un pendiente en relación a las delegaciones los horarios la última hoja por ahí en la comisión la regidora conchita mencionaba entonces ya está en las disciplinas que en este momento se pueden reactivar aclaro va a haber más disciplinas pero en este momento por cuestión de contingencia son las que se pueden reactivar ya están con horarios entonces en concreto la petición es que se autorice el cubrir los adeudos de los dos meses que están y del primero de septiembre estaríamos en posibilidades ya de pagar el día de mañana o el lunes a más tardar ya septiembre ya no habría ningún adeudo por las horas efectivamente cubiertas del primero de septiembre en adelante se van a ir activando algunas otras disciplinas de acuerdo a lo que el plan de reactivación en sus fases que ahí están establecidas lo va manifestando estando de la mano con la comisión en este caso la mesa de contingencia perdón es cuanto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba realizar el pago retroactivo de los meses de junio y julio del 2020 a los instructores que integren las escuelas deportivas municipales quienes prestan su servicio en la dirección de fomento deportivo con un apoyo del 50% tomando como referencia la cantidad derogada en el mes inmediato anterior en el mes de agosto no se realizará pago por ser periodo vacacional y además puntos descritos y los demás puntos descritos en el dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde del inciso h sí con su permiso el inciso h es un dictamen de la comisión de desarrollo sustentable para que se apruebe dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 590 con el 2021 autorizado el día 6 de febrero de 2020 mediante el acta número 44 de la sesión ordinaria del honor de ayuntamiento para reemplazarlas por la siguiente único se aprueben las reglas de operación para el programa peso por peso que se anexan al presente dictamen es cuanto adelante regidor de metro tejeda melano presidente de la comisión de desarrollo sustentable tiene el uso de la voz muchísimas gracias señor presidente pues básicamente este como nos comenta la secretaria general pues es un acuerdo hecho en el 6 de febrero del 2020 donde era el pago de reciclaje escolar el acuerdo que hicimos en aquel entonces pues se pagaba únicamente la cantidad de reciclaje que llegaban en este caso las escuelas a lo que es el departamento de reciclaje de una forma pues como si se le comprara nada más no se le daba ningún estímulo para que las escuelas siguieran llevando más reciclaje en esta ocasión lo que se solicita así en concreto es que sea y que se camina nada más el acuerdo de peso por peso por supuesto pues que va a cambiar la cantidad de dinero y eso lo veremos el 100 de punto pero ahorita básicamente es la petición para que quede peso por peso es decir para que si la gente lleva reciclaje y nos lleva 100 pesos que se les dé otros 100 pesos más para que se lleve 200 pesos eso es todo lo que tengo que decir gracias adelante conchita tienes el uso de la voz gracias presidente bueno pues me parece muy bien el punto de acuerdo doctor porque nada más si quisiera comentarles que hay que socializarlo muy bien en alguna ocasión en muchas ocasiones cuando yo tuve preescolar los papás llevaban una cantidad impresionante de reciclaje y no era por lo que se les daba hay que motivarlo socializarlo porque a los niños los motivábamos y esto nos genera que tengamos menos este material en el verdadero que contamina y que realmente no lo no lo está llenando hay que incentivar económicamente para que las escuelas también puedan incentivar a sus alumnos con poquito es realmente si ustedes se dan cuenta de lo que se les entrega al año es muy poquito lo que se les entrega al año pero si va creando conciencia de algunas de algunos padres de familia de los niños para un futuro tan es así que hay escuelas que ahorita que todavía no se les recogía el reciclaje la gente sigue llegando a la escuela el reciclaje para que para que lo lo separen y se le entregue para algún beneficio de la escuela pero si es importante hacer conciencia a cada uno de los alumnos y que esto pues en alguna ocasión presidenta nada más quiero sí platicarles y que a lo mejor en algún momento lo podríamos hacer se daba tres por uno en alguna ocasión se dio así y no sabe la cantidad de reciclaje que logramos separar de que la oportunidad de que se fuera al vertedero entonces si analizar bien yo sé que cuesta que es una inversión pero es una inversión al medio ambiente a la ecología y que nos evita estar generando más contaminación y más basura gracias claro no más ahora sí este pues los que estén dentro de esa comisión a la hora de hacer el proyecto del presupuesto pues este vean lo que vayan a pedir porque pues ahorita contamos nomás hasta 34 mil pesos entonces ahorita dar tres por uno pues yo creo que no podríamos hacerlo pero como lo está proponiendo el doctor peso por peso pues a mí se me hace muy bien no sé si alguien tiene otro apunto adelante doctor perdón ahora sí no pues básicamente regidora conchita la idea es reponernos ahorita pues vino el asunto del COVID y la idea también es eso que usted comenta es principalmente este tipo de proyecto va para que la gente todo el ser humano se aprenda a comportar y aprenda a convivir de manera sustentable con el medio ambiente todos los sentidos este tipo de programa así tan sencillo como se ve tiene un fondo muy grande porque desde la familia los niños y la escuela los maestros van a ir cambiando poco a poquito su forma de ser y de pensar en relación al cuidado del medio ambiente donde se vive como usted lo comenta pues anteriormente ya en varios gobiernos se hizo hasta ese tres por uno inclusive también se les estuvo dando a muchas de las escuelas cambiando su basura por computadoras cambiando la basura que reciclaban por uniformes de los equipos de fútbol de voleibol y de basquetbol cambiando por artículos deportivos y la gente se motivó mucho y sí la verdad es que inclusive en aquel entonces hasta un premio nacional se ganó me tocó checarlo en 2005 hubo mucha efervescencia de este tipo de eventos yo pienso que este próximo año podemos de repente ya platicando con Tacho de donde podemos rascar un poquito más los recursos y dedicarnos ojalá y la pandemia nos deje para poder crecer más en lo que es la recaudación no es solo el asunto de reciclar sino que conlleva muchos otros impactos sociales y ecológicos y sobre todo ambientales que a veces no alcanzamos a dimensionar pero la participación de las escuelas ha sido muy nutrida y ahorita quiero comentarle que desde el año pasado y este nada más hemos tenido 29 escuelas pero por la razón de que se les daba nada más lo que ellos daban en reciclaje es lo que se les regresaba y revisando este tema con tanto con licenciado Rubén González Cuevas como con Geraldine pues era importante ahorita inclusive tenemos nada más cinco escuelas que lo voy a tocar el próximo punto pero hay que motivar a que estas cinco escuelas que en tiempos de COVID han estado sin bajar la guardia y por eso es esta cantidad que el próximo punto toca que es de casi 35 mil pesos no es mucho son 34 mil 920 pesos pero algo algo sirve y lo importante es empezar gracias ahora sí les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba ay no se aprueba dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 590 guión 2018 2021 autorizado el día 6 de febrero del 2020 mediante el acta número 44 de la sesión ordinaria del ayuntamiento para reemplazarlas por el siguiente único se aprueba la regla de operación para el programa peso por peso que se anexa al presente dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I con su permiso el inciso I es un dictamen de la comisión de desarrollo sustentable donde solicita primero se autoriza implementar el programa denominado peso por peso en materia de reciclaje escolar cuyo objetivo es apoyar a las escuelas establecidas en este municipio de Tepatitlán en Morelos, Jalisco segundo el monto destinado para tal fin es de 34,931 pesos y 20 centavos para los cuales se contempla que se pague por kilo considerando los siguientes precios el vidrio a 30 centavos cartón un peso chatarra dos pesos plástico de alta que dice entre paréntesis duro dos pesos aluminio 15 pesos plástico envases tres pesos bolsa plástica un peso cobre 50 pesos todo esto por kilo tercero de hecho apoyo cero desde la partida 441 ayudas sociales a personas proyecto 117 vida sustentable material reciclable hilas usadas y llantas de desecho dentro del presupuesto de egreso 2020 nuevamente doctor demetrio incluso de la voz sí muchísimas gracias presidente pues básicamente es una continuación continuación del punto anterior en esta ocasión pues básicamente comentarles que la la cantidad son 34 mil 931 pesos con 20 centavos los que vamos a tratar de que pues se distribuyan las escuelas que más reciclen en lo que falta de este año comentarles que 5 escuelas son las que han estado reportando que han estado trabajando y sobre todo todas preescolares y que bueno que la semilla de la de la preservación de la ecología nazca en los niños antes de que se se contaminen también y que los preescolares a ratito enseñen y motivan a los papás a seguir este tipo de actividades 3 preescolares están llevando el material o hablan para que alguien pase a recogerlo de reciclaje y en 2 de ellos inclusive Geraldine es la que va a recoger los también uno de ellos es de una escuela que está afuera del municipio es en la delegación de mezcala pues vamos a empezar prácticamente con 5 escuelas porque teníamos 29 pero ante la contingencia pues se vuelve otra vez a la realidad a la normalidad a poder trabajar yo espero que estos 30 y casi 5 mil pesos puedan ser este dados o otorgados a las escuelas que lo trabajen y que el próximo año pudiéramos tener otra cantidad un tanto más diferente y poder ofertar también mejores precios y mejores costos para las personas si ustedes se fijan pues tanto el vidrio el cartón la chacarra el aluminio este costo es porque lo están lo están en este caso pues lo están reciclando lo están enviando el informe que tengo hay una buena cantidad de kilos que han enviado las escuelas estas 5 escuelas y de una forma u otra pues va a ser aunque no sea mucho pero va a ser significativo para ellas yo espero que el próximo 2021 Dios nos dé vida pero pudiéramos ya estar trabajando en darles un mejor precio a las personas porque si se puede buscando en este caso el día iniciado Rubén González Cuevas mejores opciones de que paguen mejores costos y poder beneficiar en este sentido las escuelas es todo a ver como como a paz adelante adelante maestro Luis Arturo a ver nada más aquí entonces yo lo entendí de la siguiente manera de la tablita que viene ahí el peso por peso es si se paga 30 centavos el ayuntamiento va a pagar otros 30 centavos por el producto que llegó hasta el monto si lo que estamos haciendo es mejorar el precio estamos mejorando el precio hasta los 34 mil pesos donde en lugar de pagarle a estas escuelas que nos están llevando porque yo quiero aclarar es un proyecto para escuelas no para toda la ciudadanía entonces de ordinario se paga en 30 centavos tomo el primero de la tabla 30 centavos alguien llega con 10 kilos en lugar de darle 3 pesos le voy a entregar 6 pesos no que el precio sea de 60 centavos el precio es 30 centavos pero como estás en este proyecto donde estamos favoreciendo y apoyando a que las escuelas tengan un poquito más de recurso el peso por peso significa darte el doble dependiendo el artículo que lleves así lo quiero entender y hasta el monto que con el cual contamos si así es regidor efectivamente si una persona lleva de vidrio este el equivalente a 3 pesos se le dan otros 3 y sale con 6 pesos eso es lo que es este programa verdad y efectivamente es para motivar a las personas porque hasta los acuerdos anteriores llevaba 3 pesos y nada más se le daban 3 pesos y lo ideal ahorita es que esa cantidad pues si llevan por ejemplo aluminio que son 15 pesos o cobre que son 50 pesos pues si llevan un kilo de cobre se van a dar los 50 que cuesta el cobre más aparte otros 50 pesos más hasta que esta cantidad se gaste de hecho si queda algo de dinero para esta cantidad tiene que pasarse otra partida según le comentaron a Geraldine Tacho que no se puede quedar ese dinero en esa partida sino que tiene que gastarse hasta lo más que se pueda y si nada más se gastaran de repente 20 mil pesos lo que se comentó fue que se iba a pasar otra partida y el próximo año iniciaríamos con otro con otra cantidad y con otro programa adelante Lucía gracias presidenta perdón doctor Demetri una pregunta siento a lo mejor estoy equivocada que que al como está redactado el punto no se entiende que le van a pagar otro o sea otro tanto más no sé si por ejemplo en el segundo punto donde dice el monto destinado para tal fin es de 34 mil 961.20 para los cuales se contempla que se pague no sé no sé qué fina si se pusiera que se le pague por cada kilo otro kilo más considerando los siguientes precios nada más para que quedara más claro pero bueno eso es como que lo que yo yo nunca lo entendí hasta que lo explicó que les iban a pagar otro peso más nunca entendí por qué se llamaba peso por peso al verlo yo la redacción entonces es no sé una observación a lo mejor todos los demás si no entienden a los que estuvieron en la comisión sí pero a mí como que no me quedaba clara la redacción pero es una nada más un comentario muchas gracias sí muchas gracias por el comentario licenciada sí se puso en esta redacción que lo sugirió también en este caso tesorería porque antiguamente había programas peso por peso y luego peso dos por uno y luego tres por uno pero puede quedar para entender mejor la redacción para entender pues que se les va a dar como comentamos la cantidad que envíen de reciclaje otra más se puede quedar así como usted lo comenta pero este caso y esta redacción porque antes había programas que eran dos por uno o tres por uno es decir ya lo entendían pues en el sentido que si una persona llevaba tres pesos y el programa era tres por uno entonces se le daba pues tres veces más que esa cantidad nueve pesos ¿sí? bien pero básicamente como usted vea que es bueno la redacción lo importante es que ahorita no tengan problemas en el sentido de los pagos a las escuelas y que tanto lo soporte tesorería para que nos diga esta en la redacción que el sitio que quede como él nos diga está bien adelante Conchita luego sigue Carmelita Conchita tu micrófono está apagado perdón buenas tardes gracias Betty doctor una sugerencia para este punto no estoy en su comisión pero es un es un tema que me encanta y bueno eh anteriormente si se pedía que las escuelas se inscribieran en el proyecto para que no se prestara a malos manejos ¿a qué me refiero? porque muchos años estuve yo dentro de de este de este proyecto y había quienes juntaban el dinero eh digo juntaban el reciclaje no eran escuelas y se manejaban con las escuelas a pues ayudarnos ¿no? y entonces ahora en los últimos años en los que estuve te decían como escuela tienes que inscribirte hacer una solicitud en que quiero entrar para poder estar dentro de el proyecto peso por peso y continuamente estar moviendo el reciclaje o sea que lo estén recogiendo constantemente de las escuelas y otro objetivo de este es para que si realmente lo hagamos para concientizar a las gentes y a las familias de las escuelas porque si no entonces se presta a que podamos manejarlo de otra forma entonces sí que las las escuelas que gusten estar en el proyecto se inscriban que les manden nos mandaban una hojita donde séllala y fírmala y entonces ya sabían que esas escuelas estaban adentro se llevó a manejar así por la necesidad que le decía que hubo malos manejos es una sugerencia nada más sí no de hecho regidora comentarle que así se está haciendo ahorita ahorita tenemos 29 escuelas inscritas en ese proyecto se tiene el nombre de los directores se tienen los teléfonos y se está en contacto con ellos nosotros quisiéramos pues ahorita yo les comentaba que nada más 5 escuelas son las que están participando una de ellas de una delegación de Mezcala en concreto pero sí está Geraldine tiene muy bien organizado este proyecto y está muy bien controlado en ese sentido no hay ahorita ningún otro particular que esté enviando basura o que se le esté pagando basura como si fuera una escuela no habitualmente ella conoce a los directores conoce las escuelas y le comentaba que hasta directamente ella está yendo a recoger el reciclaje de dos escuelas pero tenemos ese comentario pues para seguirlo llegando de una forma ordenada y controlada y de hecho ella era secretaria ya en otros tiene muchos años ahí ha sido la secretaria de muchos proyectos la cual se la sabe de todas todas ya gracias doctor adelante carmelita tienes el uso de la voz gracias gracias presidente bueno nada más me queda una duda una pequeña confusión yo tenía entendido que el beneficio de este programa era para las escuelas para mejoras en las escuelas como ya lo dijeron computadoras uniformes deportivos etcétera pero a la hora que el doctor puso el ejemplo de que por ejemplo llevas 10 kilos de vidrio y en lugar de darte 3 pesos te van a dar 6 pesos y te llevas 6 pesos entonces me ocupo la duda se lo dan a la persona o se lo dan a la escuela en este caso es a la a la la escuela inscribe a un responsable y este responsable se le piden todos los documentos de tesorería para que cumpla con todos los requisitos fiscales y ese cheque que se le da no se le da sino que se le paga posteriormente en un cheque y se le paga a la persona que representa a la escuela no no hay forma de que otra persona su plante personalidad porque ya se conocen no son muchas escuelas son pocas las que están inscritas y hay un contacto muy estrecho con ellos pero no se le paga en ese momento de hecho ellos no manejan hacer dinero con las escuelas sino que se inscribe y se le dice ven después por tu cheque le comento que ahorita no se les ha pagado a varias escuelas desde marzo por esa razón también porque vino el COVID y vino una contingencia que nos hizo que no solo físicamente sino administrativamente tuviéramos problemas pero definitivamente pero definitivamente cuando llega la persona deja su reciclaje se le toma los documentos y todos los datos y luego ya posteriormente se le paga al responsable de esa escuela que está debidamente registrado no sé si con esto contesté su duda si doctor muchas gracias y me da mucho gusto que las beneficiadas sean las escuelas y que los papás se motiven muchísimo para llevar reciclaje y aparte ayudamos pues integralmente al municipio y principalmente a la ecología a nuestro vertedero que ya está tan tan saturado de de basura muchísimas gracias adelante Chava tienes el uso de la voz Salvador Mora gracias buenas tardes a todos nada más este apoyar con un comentario respecto a lo que comentaba la regidora Conchita de definir el 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 destino de estos recursos a las instituciones educativas en las reglas de operación que acabamos de autorizar en el punto anterior ahí viene exactamente viene a quien va dirigido la temporalidad con la que se va a entregar los recursos qué requisitos debe de tener para cumplir incluso los indicadores que están obligados a presentar quienes están manejando el programa pues en el punto que ya autorizamos en el anterior viene toda esa parte debe de haber un convenio con las instituciones educativas incluso viene la fecha que es a más tardar el mes de noviembre de este año para que puedan participar y ser y ser este merecedoras del 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 recurso entonces todo eso viene ahí está contestado en lo que acabamos de aprobar en el punto anterior es una observación nada más gracias gracias entonces adelante Blanca Blanca tienes tu micrófono apagado lo tienes apagado tu micrófono creo que ya quedó claro el punto nada más en cuestión de lo que del ingreso que que al momento de entregar el reciclaje de ayuntamiento son para cubrir necesidades de la escuela que igual si como ya lo habíamos visto en la comisión se les hace la invitación a las escuelas aquí es importante hacer la concientización invitar a que se incluyan más escuelas desafortunadamente como ya lo mencionaban tenemos muy poco el recurso pero el ingreso que el ingreso del recurso que ellos es para las necesidades de las escuelas y y nada más era parte de agregar el comentario al a la duda que tenía la señora Carmelita muchas gracias ahora sí les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza implementar el programa denominado peso por peso en materia de reciclaje escolar cuyo objetivo es apoyar a las escuelas establecidas en este municipio de Tempatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo y las aclaraciones realizadas le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde a varios uno sí con su permiso el punto número seis varios el número uno solicitud de la facción de Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana regidora Miriam Guadalupe González González quien presenta un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo donde solicita se autoriza modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 545 de fecha 23 de enero del año 2020 únicamente en lo que respecta la fecha de realización del Centro de Enseñoramiento de Patitlán 2020 para acabar el día 20 de marzo del año 2021 siempre y cuando las condiciones sanitarias sean propicias para llevar a cabo el evento es cuanto adelante regidora Miriam Guadalupe presidente de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico y Turismo tiene el uso de la voz muy bien gracias presidente buenas tardes compañeros pues bueno tal cual como lo dice el dictamen en sí este dictamen y en espera de su autorización es solamente para modificar la fecha del certamen porque el certamen se tenía planeado para el 28 de marzo del 2020 por cuestiones de la pandemia no se pudo llevar a cabo y se pospuso si ustedes recuerdan en las ruedas de prensa que anteriormente se habían hecho se cancelaron todos los eventos menos el masivo y el certamen estos fueron pospuestos entonces el día de hoy estamos subiendo a sesión de ayuntamiento el cambio y la modificación de la fecha del certamen ¿por qué? porque el día de mañana saldrá un video en donde se va a hacer oficial la nueva fecha del certamen y las fechas de devolución de dinero para la gente que no quiera acompañarnos el certamen la nueva fecha que se ha aprobado tal cual como lo dice el dictamen dependiendo de que las condiciones y el tema de la pandemia nos lo permitan será el 20 de marzo del 2021 por esto lo subo a sesión de ayuntamiento antes de mañana que mañana sale el video en donde se van a dar todas las especificaciones quisiera nada más agregar en este tema porque muchos de los ciudadanos junto con varios de los regidores se han de preguntar por qué tardamos tanto en salir a dar una nueva fecha el tema es porque hay varios temas internos jurídicos legales de contratos de adendum de organización no depende de nosotros el lugar en donde se va a hacer el certamen sino que es el estadio Tepa Gómez todo este tipo de temas para poder dar una nueva fecha para poder corroborar y afirmar de un evento que se va a hacer el próximo año tuvimos que arreglar muchísimas cosas de las cuales se lleva tiempo una de ellas era que estábamos esperando que nos autorizaran la nueva fecha del 2021 porque el estadio Tepa Gómez como saben pues hay eventos hay partidos perdón cada ocho días entrenan etc entonces hasta que ellos no nos autorizaron oficialmente la nueva fecha se puede hacer público el evento entonces el día de hoy subo a sesión de ayuntamiento la modificación de fecha para el certamen 2020 que se cambia al 20 de marzo del 2021 junto con esto el día de mañana va a salir un video en donde se especifica las fechas de cambio y especificamos fechas y horarios y domicilio donde se va a hacer la devolución del dinero de los boletos de la gente que no pueda acompañarnos para la nueva fecha 2021 quien si pueda acompañarnos al certamen 2021 se quedará con su boleto quien no puede ir y hacer solicitar la devolución en donde será el 100% de la devolución de su dinero tal cual entonces espero que quede explicado y es cuanto presidente adelante Betty buenas tardes buenas tardes con su permiso presidente compañeros regidores bueno hace un par de a la una y media tuvimos comisión para ver este asunto donde yo ahí expresé un par de cosas los regidores que estaban ahí sabrán a qué me refiero pero yo creo que después de tantos días de espera e incertidumbre por parte de los ciudadanos o la gente que compró boletos por fin tendrán una fecha para la entrega del mismo yo creo que los regidores o los funcionarios si podíamos esperar con la incertidumbre de no no tener una fecha para el regreso del dinero pero la gente no tenía por qué lidiar con tanto tiempo de espera ojalá que no se vuelva a repetir la situación y más cuando ahorita no sabemos qué vaya a pasar para el próximo año en cuestión de la pandemia que actualmente vivimos insisto ojalá y no se vuelva a repetir la misma situación me queda claro que se tienen que hacer trámites pero la gente no tenía por qué lidiar con tanto tiempo de espera muchas gracias y lo digo con razón y causa porque recibí llamadas con referente o sea refiriéndose perdón refiriéndose al tema de la entrega del dinero por la adquisición de los boletos les agradezco yo quiero creer que aunque el costo vaya a ser mayor el año que entra se va a respetar el precio a todos los que tengan sus boletos o va a ser el mismo precio del sí perdón presidente el costo va a ser exactamente el mismo y quien quien decida conservar su boleto no tiene que pagar absolutamente nada porque el costo va a ser el mismo para quienes quieran adquirir después ok adelante conchita gracias nena miriam también quedamos en que en que dentro de las cláusulas que iban a hacer del contrato esto era fuera de nuestras manos no fue algo que pues todos lo saben el COVID fue la causa de la suspensión pero no sabemos que se venga en un futuro y dentro de las cláusulas del contrato que bueno estoy viendo que se hizo el 17 del mes pasado o de este mes este del mes pasado se hizo este contrato ya lo hicieron pero espero que si las cláusulas que se hayan hecho es cuidando que si vuelve a pasar algo ahora sí ya nada de que pues nos esperamos y después inmediatamente que se suspenda que esperemos que no se le regrese el dinero a la gente yo creo que la gente sí estaba desesperada pero también como dices tú no nosotros concesionamos el evento la gente que va a entregar el dinero pues no está aquí y tenía que haberse y arreglarse muchas cosas sí me gustaría que se quedara muy puntual en que bueno el lugar donde se regrese el dinero tener cuidado que no lo regresemos nosotros que sea gente de ellos que nosotros no tengamos nada que ver con el dinero porque el dinero no lo tenemos en nuestra posesión entonces si alguien va a venir a entregar este dinero que sea de las mismas personas que tienen en su posición el dinero nosotros no tenemos el dinero que quede muy claro y que sí se cuiden ese tipo de cositas para el próximo evento ¿no? Claro adelante Miriam gracias regidora gracias presidente efectivamente desde la vez que se empezaron a vender los boletos se les vio un espacio en la casa del artesano pero ningún funcionario público aceptaba dinero sino era gente que mandó la empresa de Mejuto Producciones a recibirla ese tema también es algo que ya se habló con ellos que ellos tienen que venir a regresarlo ellos tienen que ellos están siendo completamente responsables porque la responsabilidad es de ellos pero nosotros como ayuntamiento como nosotros concesionamos estamos al pendiente obviamente de cómo es la logística y el tema de devolución y por eso es que subimos el punto el día de hoy para la modificación de la fecha pero sí es un punto muy importante que la ciudadanía sepa que no tenemos el dinero nosotros como ayuntamiento que no nos tardamos nosotros como ayuntamiento sino porque había trámites que seguir internos otra cosa Miriam en lo del dinero así como promocionaron y como promocionaron su artista pues ahora sí hay que pedirles también que le inviertan poquito así como promocionaron en todos los postes y había por todos lados también que promocionen esta parte de que continuará para el otro año pero quien no guste se le regresa su dinero yo creo que es una facilidad que les estamos dando nosotros como ayuntamiento el que se puedan promocionar para el siguiente año pero al mismo tiempo también promocionar el regreso del dinero si alguien desea ahorita regresar y comprar posteriormente o sea ahorita recoger su dinero y comprar posteriormente o dejarlo así que seas mucha conciencia de ellos para que vean que de parte de ellos hay disponibilidad y disposición perdón de hacer este tipo de eventos ¿no? Así es regidora y creo que es un punto muy importante y también es bueno y es necesario que se tuvo que aplazar un poquito más a finales del mes ¿para qué? para socializarlo ¿no? digo y este que es un evento mucho más pequeño y que se vendieron menos de mil boletos es mucho más fácil creo yo encontrar a la gente mil personas seguramente o menos ¿por qué? porque las candidatas que realmente la mayoría de las personas son invitados y conocidos de las candidatas ya están enteradas del tema ellas ya sabemos quién quiere su dinero y quién no entonces por ahí vamos bien aventajados porque es mucha gente cercana a ellas entonces por la cantidad de personas creo que va a ser mucho más fácil pero sí es nuestra es nuestra obligación hacerlo público para que la gente que quiera su reembolso vaya y asista a la Casa del Artesano este 29 y 30 de octubre de 10 de la mañana a 4 de la tarde gracias Miriam a ti Conchita es cuanto presidente ok les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por mayoría no sé si hay abstención una abstención doctor Demetrio Betty también perdón no sé si Betty fue a favor ¿verdad? y entonces obviamente fue la posición que ya habló lo tengo a favor ah perdón gracias el acuerdo queda de la siguiente manera ya ya apareció ya llegó otoño me quedo otoño manifestar tu voto a favor entonces por favor no nos escucho pues dejamos la votación por la votación en el partido otoño no está a favor ya gracias se me acabó la pila ah muy bien entonces conforme a mi vida gracias ok el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 545 guión 2018 2021 de fecha 23 de enero del año 2020 únicamente en lo que respecta a la fecha de la realización del certamen señorita tepatitlan 2020 para quedar el día 20 de marzo del año 2021 siempre y cuando las condiciones sanitarias sean propicias para llevar a cabo dicho evento le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios dos y con su permiso el punto número dos de los varios es una solicitud de la fracción del partido de opción nacional por parte del ciudadano regidor rigoberto gonzález gutiérrez para que único socialización del plan de movilidad es cuanto adelante regidor chacho tiene el uso de la voz muchas gracias presidenta bueno como ya lo escucharon quiero retomar el tema del plan de movilidad emergente 4S que aprobamos en la sesión de ayuntamiento de hace 15 días pero primero que nada recordarle que este plan fue elaborado por el gobierno federal a través de la secretaría de salud a través de la sedatu la serpanab la sct además de la organización panamericana de la salud y más de 100 organizaciones de la sociedad civil debido a la urgencia de adaptar nuestras sociedades y ciudades para reactivar la economía de una forma saludable segura sustentable y solidaria este plan recordarles también que son recomendaciones para las ciudades medias de la república es decir ciudades con más de 100 mil habitantes y la dirección encargada de la ejecución del mismo en el municipio es el instituto municipal de planeación con el apoyo de las dependencias involucradas en este tema para mí es importante señalar que este plan no pasó por ninguna comisión edilicia no pasó por movilidad a pesar del nombre no pasó por la de calles y estacionamiento y nomenclatura a pesar que es una intervención algunas calles y estacionamientos no pasó por la de promoción desarrollo económico y turismo a pesar de que su objetivo central es la reactivación económica no pasó por la de salud prevención y combate a las adicciones a pesar de que surge a raíz de la pandemia que estamos viviendo y procura la sana distancia para disminuir los contagios del COVID-19 no pasó por las comisiones de cultura y deportes a pesar de que son los temas importantes en la vía recreativa la decisión la tomamos en reuniones como ustedes saben que sostuvimos todos los regidores los directores de dependencias involucradas debido a que son muchos los temas a considerar en este plan y fue avalada por cada uno de nosotros en la sesión de ayuntamiento del 17 de septiembre pasado saco o comento lo anterior a colación porque quiero dejar en claro cómo se dio el proceso de aprobación ya que no se ha informado correctamente sobre este tema e incluso hay quien erróneamente o dolosamente filtró información a comerciantes y algunos medios de comunicación que así me lo hicieron saber de que esto es obra exclusiva de la comisión que presido obviamente yo tomo mi parte de responsabilidad en esto como ya se los había comentado y espero que cada uno de ustedes también también quiero recordarles que en las reuniones que tuvimos en la sesión donde aprobamos este plan todas las fracciones representadas en este ayuntamiento estuvimos de acuerdo debido a que el plan que se nos presentó es atractivo además de que las dependencias involucradas comentaron que era viable y fuimos muy enfáticos en que el plan iba para adelante pero con el compromiso de que se socializara de que antes de hacer algo se dialogara el tema con los involucrados con los comerciantes con la gente que está en el centro de la ciudad donde se van a intervenir las calles donde ya se intervinieron las calles y los comercios pero yo creo que no se hizo este trabajo adecuadamente comento que no se hizo porque aquí tengo en mis manos seguramente ustedes también usted presidenta una pues son 826 personas con domicilio y firma que manifiestan que no están de acuerdo en la forma en que se llevó a cabo esto manifiestan que no se les tomó en cuenta que fue una acción unilateral e impositiva carente de toda empatía con un proceso de socialización inexistente también comentan ellos en el escrito que les parece lastimoso que después de haberse reunido con el director del implan para expresar su inconformidad este haya dado una entrevista a un medio de comunicación digital declarando que se hicieron estudios y que se entrevistó con líderes y comerciantes del centro para así justificar dicen ellos su proceso de socialización pero lo más importante es que este documento que nos presentaron a todos ojalá tengan la oportunidad de leerlo es que no solamente se quejan de la medida sino también proponen ideas que pudieran implementarse y es por ello que se pidió la socialización pero parece que algunos servicios públicos entendieron la socialización como informar y decir vamos a hacer esto y punto incluso algunos vecinos de la zona centro me comentaron a mí seguramente ustedes también cómo de la noche a la mañana levantaron los vehículos de hecho algunos se asustaron pensaron que se los habían robado y obviamente no se levantaron los vehículos para empezar a balizar en estos tiempos modernos y en ciudades inteligentes que por cierto esta administración trae estos temas se aplica algo que no estamos aplicando que es la gobernanza entendida esta como la realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir de ejecutar y de evaluar decisiones sobre asuntos de interés común sobre asuntos de interés público es decir que no se haga lo que el gobierno entorno quiera hacer en forma de capricho ni que tampoco se haga lo que la sociedad quiera porque el pueblo manda a forma de populismo sino que tendríamos tendríamos que trabajar en conjunto sociedad y gobierno porque si no esto sería un caos finalizando con este tema recordarles que aquí acordamos que se socializa el plan con la gente afectada nos dijeron que si se iba a hacer este trabajo de socialización pero como en otros tantos acuerdos más que aquí acordamos en el pleno ayuntamiento pues algunos no se cumplen otros se cumplen de otra manera como temas de las luminarias adjudicación de obra entre otras alguien nos está mintiendo a todos se los digo alguien nos está mintiendo incluso instalaron macetas o macetones los macetones gigantes que nunca se mencionaron en las reuniones de trabajo incluso de mi punto de vista contraviene el objetivo de las banquetas amplias ya que esos macetones reducen la banqueta virtual y de todos modos la gente tiene que subirse a la banqueta o caminar por el arroyo vehicular porque ocupan un gran espacio como ya les decía así es que pido por favor que se someta a votación la petición de estos ciudadanos de Tepatitlán que nos enviaron el documento y que además están pidiendo lo mismo que nosotros pedimos hace 15 días primero que se reponga el proceso adecuado para analizar la conveniencia de la aplicación del plan emergente movilidad 4S en la zona centro de Tepatitlán es decir que se haga la correcta socialización del plan con todos los involucrados y no solamente con unos cuantos como me lo han hecho saber este grupo de comerciantes inconformes y segundo que mientras se haga este proceso de socialización se regrese a las condiciones previas de circulación y cajones de estacionamiento hasta que en gobernanza gobierno y sociedad acuerden la mejor manera de aplicar el plan de hecho no están totalmente en contra del mismo sino que ellos quieren participar y proponer mejoras al mismo para llegar a acuerdos los dos y si no pues desecharlo ¿no? eso es todo presidenta es mi solicitud gracias muchas gracias chacho con respecto a este tema hoy por la mañana emití un comunicado narrando todo lo que se ha venido suscitando y además se dio contestación a los 8 o 9 puntos que nos pidieron los mismos comerciantes decirte que nosotros tuvimos se platicó con el presidente de la canaco que creo que es su representante porque si son 200 300 400 comerciantes creo que tienen que tener un representante el representante hizo un comunicado que yo creo que la mayoría ya lo vio en el cual está apoyando el proyecto si se les recibió aquí a los a los comerciantes a cuatro comerciantes que están por la calle Juárez que yo siento bueno hasta ahí quedó en el cual se les quitó el estacionamiento que ellos estaban solicitando o sea se les volvió se les regresó el estacionamiento que ellos estaban solicitando con respecto a lo de las macetas se pusieron para tener mientras la gente se que estuviera acostumbrado tanto los automovilistas como los peatones para defender un poco al peatón del automovilista inclusive ellos mismos nos decían que se les hacía un poco peligroso porque iban a entrar los de las bicicletas o los de las motos haciendo zigzag entre las macetas yo iba a retomar este punto el día de hoy en un punto varios se le dejó el punto a Miriam porque era muy importante su punto y me dio mucho gusto que tú subieras este tema porque yo quería pedirles proponer que fuera nada más durante 30 días el mínimo máximo 60 y votar por por un mínimo de 30 o 60 días porque así podríamos cumplir con el hacer el cumplimiento con el gobierno federal podríamos cumplir con el proceso de monitoreo y evaluación que va a empezar en este fin de semana ya nos dieron opción más bien luz verde en abrir las plazas tanto la Morelos como la plaza principal porque estábamos cumpliendo las cuatro S y pues decirles que hemos actuado para de verdad el bienestar de la población se desean máximo se están quitando 70 cajones y se me hacen muchos porque entre ellos están los cajones de con discapacidad y se están viendo ya se proporcionaron cajones ahí en la plaza Morelos yo les decía y díganme si no tengo la razón la mayoría de esos estacionamientos que están aquí en el centro y voy a echar tierra aquí también con nosotros son utilizados tanto por los empleados del ayuntamiento como por los dueños de las de las tiendas y por los empleados inclusive yo tengo una en el chat de ellos un comunicado donde uno de ellos está diciendo no nos hagamos tontos hay que ver cómo se va a regenerar esto porque llegando los estacionamientos los comerciantes los mismos comerciantes los utilizamos y no hay estacionamiento para la población entonces yo creo que si están dolidos y si les hace falta pero a la mayoría de los comerciantes su estacionamiento particular e inclusive quiero hacerlo se está solicitando por ellos mismos que se aumente la tarifa del parquímetro porque sale mucho más barato estar pagando el peso los dos pesos los cinco pesos al parquímetro que ir y estacionar tu carro en otra ocasión se les estuvo preguntando a la gente de las colonias porque decía que la gente de las colonias de las delegaciones ya no iban a venir a Tepa porque no había estacionamiento yo fui a Capilla de Guadalupe fuimos a Pegueros y me tomé la libertad de hacer dos tres cuatro preguntitas a las señoras y me decían exactamente lo contrario nosotros vamos al centro pero vamos derechito a estacionarnos en un estacionamiento en un estacionamiento público porque no hay estacionamiento entonces hay que ser realistas y que nos den la oportunidad de verdad de trabajar este a ver cómo se comporta la pues cómo se comporta de verdad esta situación entre no nomás los comerciantes entre la población no del centro de la periferia y de las delegaciones a mí me gustaría si le podemos dar el uso de la voz a Felipe por si hay alguna si tienen alguna cosa que preguntarle está que nos conteste adelante Conchita Felipe nena bueno gracias nena este nada más no sé siento confusión sé que muchas veces no se me escucha ni lo que digo en comisión ni lo que digo en sesión que se molestan porque hago observaciones pero voy a ser muy puntual creo que aquí la más afectada nena aunque les moleste eres tú la situación la aprobamos todos por unanimidad y todavía en el en la última en la última en la sesión pasada en la última hoja les dije que todos y cada uno de nosotros se pedía que se socializara cuando tuvimos las reuniones lo dijimos puntualmente una y otra vez la socialización es muy diferente a la autorización autorizamos que se hiciera siempre y cuando se socializara esto no sé cómo se socializó si dices con el con el presidente de Canaco a ver aquí dije en la sesión pasada claramente que con los que eran afectados primero directamente y después con los demás sí con todos los demás qué pasa si nosotros socializamos un problema si tú hubieras no tú porque no era tu trabajo si el del trabajo que era de socializar esto hubiera dicho los cito y los escucho y les digo esto es por esto esto y esto como no lo manejó a nosotros que todos estuvimos de acuerdo si se los hubieran expuesto a ellos en una reunión ellos hubieran dicho ok pero que nos pongan esto ok pero que se haga esto otro y esto y les dices no te puedo hacer todo lo que me estás pidiendo pero si vamos tomando lo más importante te escucho pongo atención a lo que me estás diciendo y pongo en práctica algunas cosas de las que tú me estás sugiriendo y la gente se siente tomada en cuenta la gente se siente que fue parte del proyecto y no como se hicieron las cosas de repente se pintan se balizan las calles que por cierto ahí tengo un punto bien importante se pintaron se balizaron las calles ya están destarapeladas nena o sea no puede ser esto si lo cuando autorizamos que se comprara la pintura para balizar y esto y lo otro dijimos que fuera de buena calidad fíjate nada más estamos empezando un proyecto que ya está destarapelado la balizada no se socializó a ti te pusieron entre la espada y la pared cuando todos nosotros estábamos de acuerdo en el proyecto estábamos de acuerdo siempre y cuando se socializara aquí falló la socialización el responsable de socializar no lo hizo y a ti te meten en camisa de once varas y yo creo que a todos nosotros porque el nombre de todos somos un grupo y todos autorizamos y la socialización y la socializar con la gente escuchar a la gente y darles oportunidad de que se expresen y además tomar de ellos las opiniones una como dices tú no lo dijiste muchas cabezas piensan más que una y a lo mejor todas esas cabezas afectadas hubieran dado su punto de vista y hubiéramos podido tomarlo y decir ok vamos viendo esto si se puede esto no se puede se hace todo una bitácora y en poquito tiempo no como yo le pregunté a a a este ay se me fue el nombre del del plan que nos presentó este plan Felipe perdón se me fue el nombre de Felipe le pregunté que si habían cuantificado horarios de coches que más pasan que esto no porque no nos da tiempo ok pero lo único que sí la socialización y no se socializó o sea él sí me dijo no nos va a dar tiempo lo que usted tiene regidora de ver cuánto tráfico pasa las horas pico todo esto que era importante que yo le pregunté que si se había hecho él me dijo no va a haber no nos da tiempo para hacer eso nos lleva mucho tiempo pero la socialización creo que sí era importante para protegernos a nosotros y protegerte a ti nena y hubiéramos tenido resultados favorables en este proyecto siempre hay que cuidar primero que nada el resultado final que va a tener sin necesidad de estar impactando antes a a tu persona a tu nombre y sobre todo al de todo un equipo de regidores que estamos detrás de esto respaldando y apoyando que si se hiciera eso es cuánto es lo que yo te quería externar y creo que sí hace falta que abramos un poco más nuestra mente cuando opinamos y cuando decimos porque eso nos enriquece a todos no podemos seguir dejando esto así a un lado sin querer escuchar a quien alguien opina entonces todos todos si todos escuchamos podemos lograr mejor muchas gracias deja decirte Conchita que si se hizo una parte tan es así que la calle Hidalgo se cerraba los domingos por ahí una persona de una tienda nos pidió que no lo cerráramos se quedó abierto el domingo la calle Hidalgo era nada más de 8 de la mañana a 2 de la tarde se iba a cerrar las calles que se cerraban los domingos que es aquí por la Morelos y para que hubiera sí lo que siempre se ha cerrado la calle aquí Esparza y Morelos ya no se iba a cerrar se les dijo que no se iba a cerrar la calle Juárez nos pidieron que no se cerrara ni se cerrara ni se quitaran los cajones de estacionamiento todo eso se hizo entonces nosotros tenemos el acuerdo de los representantes a mí que me digan quiénes son los representantes del comercio porque no nos vamos a poder reunir con los 800 los 800 comerciantes como dicen que hay entonces nosotros hicimos vinieron aquí unas personas que se ostentaban como representantes del gobierno de los de los comerciantes y nosotros lo recibimos adelante Chava gracias gracias presidente por qué no yo le sugiero por qué no le da el uso de la voz a Felipe que aquí está es el encargado del programa que diga qué se hizo qué no se hizo y conteste las dudas que tienen todos los demás regidores yo creo que valdría la pena a ver ahorita nomás le damos el uso de la voz a Carmelita y creo que Chacho también lo tenían por respeto y luego ya pido la autorización para darle el uso de la voz a Felipe adelante Chacho y muchas gracias nada más este disculpa Carmelita creo que va Carmelita primero Chacho adelante adelante disculpa gracias nena bueno yo nada más le quiero contestar al regidor Chacho y a la regidora Conchita respecto a los macetones regidor hoy autorizamos creo que 30 o 35 macetones para completar de poner en las en las áreas en donde se extendieron virtualmente las banquetas esto es necesario porque bueno yo lo vi esto no lo sugerí yo en proveeduría no 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 el departamento correspondiente lo pidió pero yo lo vi a mí me consta que el el viernes y el sábado que ya estaba balizado gran parte de estas calles había carros estacionados ahí no no les importó que estuviera señalado hubo un rato mucho rato que estuvieron los los agentes de vialidad evitando que se estacionaran evitando que que caminaran por ahí pero cuando se retiraron por supuesto que hicieron caso omiso transitaban por ahí y se estacionaron ahí entonces la única manera de evitar que se estacionen mientras esto se hace se socializa se acostumbra la gente nos acostumbramos a que es un área peatonal pues la única manera es poner algo y algo que no se vea feo fue los macetones ¿verdad? los que se utilizaron que ya se tenían pero no son suficientes algunos los rompieron porque eran de barro entonces ahora se pidieron de otro material pero es únicamente para evitar que los los autos se estacionen ahí o transiten por ahí que es más peligroso aún que estén en movimiento en esa área eso es respecto a los macetones tienen un porqué y yo lo lo comprendo perfectamente el otro en cuanto a la pintura que se acaba de poner se está descarapelando definitivamente regidora esto debe de ser un mal procedimiento en la aplicación de la pintura porque la pintura yo estuve en la licitación se se compró a quienes reunían los requisitos de la ficha técnica se hicieron pruebas en la allá en la Alameda por la calle Hidalgo donde inicia la calle Hidalgo se hicieron varias pruebas cada empresa este puso pintó ahora sí que pintó su raya ¿verdad? y después de de unas horas de no sé 24 48 horas de tráfico se evaluó cuál pintura era la que permanecía en mejor estado y esa fue la que se quedó entonces yo creo que si tenemos buena calidad en la pintura lo que pasa es que no se está utilizando como debe de ser ya sabemos que es todo un procedimiento de limpieza y preparación del asfalto o del hidráulico para para poder pintar y que quede mucho más tiempo este sobre sobre este este material entonces yo sí pediría que que se hablara con el director de vialidad para que pues él viera de qué manera se está procediendo a la aplicación de esta pintura porque no tiene por qué levantarse además de que ahorita no es área de coches es peatonal no tiene motivo para levantarse nada más que una mala aplicación bueno esas eran las dos preguntas que yo quería responderles a los regidores espero este que haya quedado claro mi punto es cuando adelante chacho sí muchas gracias bueno aportando a lo que comentaba del video sí sí vi el video que se publicó en redes sociales donde informa de este que se ha estado atendiendo pues a a varios quejosos el tema de los 30 o 60 días y bueno decirle que las tres personas y lo voy a decir aquí porque ellos ya salieron a medios de comunicación y todo no las tres personas o tres comerciantes que están entregándonos esto y que están detrás de estas 826 firmas son Gustavo Padilla Navarro Juan Martín del Campo Gutiérrez y César González Alonso yo creo presidenta que por cierto sé que ya los atendió también y también sé que incluso uno de ellos me comentó que no hubo reuniones con líderes ni empresarios ellos dicen que no hubo esas reuniones que solo hubo una reunión donde hubo cinco personas y solamente se les informó lo que se iba a hacer no no se socializó yo creo que sería muy interesante que ellos tres se sentaran con ustedes o sea con Felipe el ejecutor de este plan para ver la forma en cómo socializar a más número de personas a más comerciantes en este tema se me ocurre que por cuadra por ejemplo haya tres cuatro representantes y así se va disminuyendo los 826 personas otra cosa usted comentaba de 70 cajones de estacionamiento creo que al inicio del programa o antes de la implementación se mencionaban 50 y tantos cajones ahora aquí en el documento me mencionaron uno de los comerciantes que son 118 cajones de estacionamiento ese dato se los pasó el director del implante mil oh no dije 118 cajones de estacionamiento disculpa 118 no es que ahí tuvo el licenciado solano fue el que dijo y ya después pero él contando todos los de los de abajo que ni siquiera se están se están tocando se hizo por favor quiero que me hagan bien el el conteo de esos de esos cajones y efectivamente ayer me dijo el licenciado solano son 58 cajones este vamos yo estoy poniendo 70 por si hay alguna cuadra que me están diciendo que se está quitando de más pero ya les regresamos los cajones que es la Juárez efectivamente son cerca de 58 cajones los que se están afectando ok continuando este el tema de los cajones de estacionamiento si esto fuera un plan un plan permanente que no lo es entonces ya habríamos que buscar la forma de cómo cubrir los cajones que se van a quitar pero me queda claro no es permanente pero había comerciantes había personas que salieron a redes incluso en televisión y a quejarse y no sabían que era esto temporal que la palabra emergente implica que es temporal no permanente que solamente es un tiempo otra de las cosas que decían los ciudadanos ya lo comentó usted y se me hace muy bien el tema de los parquímetros necesitamos elevar el costo ya elevamos el costo de las infracciones el año pasado para que este año ya fueran casi el doble de la infracción porque muchas personas el costo-beneficio híjoles con 25 30 pesos duró 8 horas aquí en este parquímetro me sale más barato que en un estacionamiento entonces los comerciantes mismos dicen instalen más parquímetros más de los que ya tenemos y suban la tarifa iba a haber más más movimiento bueno habría muchas cosas que hablar en este sentido por eso la importancia de sentarnos a dialogar con estas personas para ver cómo lo vamos a hacer antes de definir que mejor no se haga nada e incluso el decir que solamente 30 días yo creo que esto ya nacería muerto o sea para qué 30 días mejor lo quitamos hoy de una vez o sea hay que socializarlo antes de implementarlo le preguntaría otra cosa los macetones los macetones ya es un gasto cuando nos habían comentado en las reuniones y en la sesión de ayuntamiento que no iba a haber ningún tipo de gasto porque era simplemente el balizamiento y la pintura ya la teníamos no ahora hay que comprar los macetones se tienen que pagar esos macetones revisen ustedes contravienen el tema las banquetas amplias para qué entonces lo hacemos esos macetones casi abarcan un poco más de la mitad del balizamiento de la calle es decir pues de todos tienen que subirse las personas a la banqueta o acá por el arroyo vehicular estoy en contra de la compra de esos macetones el tema de la pintura también me preocupa como ya lo dijo Conchita y Carmelita me preocupa porque un gasto tan fuerte todavía no se cumple una semana de que se inició este programa y ya tenemos broncas de que se está despintando y si es problema de la gente que está instalando me llama la atención porque es gente que tiene muchísimos años trabajando en el área de balizamiento habrá que poner atención ahí en ese tema también y hay muchas cosas yo por eso mi punto es claro que primero que se socialice y que segundo que mientras se haga ese proceso de socialización se mantenga el proceso como antes de las calles que vuelvan las calles a las mismas condiciones de antes gracias gracias entonces les pido si me dan la autorización de que Felipe Salazar pueda darnos este el alguna explicación el que esté a favor por favor levante su mano a ver Felipe si nos estás escuchando adelante escuchan por ahí escuchan por ahí no sé si me vea bueno buenas tardes noches a todos los he escuchado el transcurso de la sesión y quisiera hacer repasar ir punto por punto de algunos temas que se han ido tratando en el tema primero de la forma en como se aprobó la implementación del plan 4S comisiones perdón perdón no sé quién tiene su micrófono abierto con muchísimo ruido y no se escucha y yo creo que es importante que Felipe nos explique qué es lo que está pasando ¿no? si me escuchan bien ¿me muevo? o no me escuchan es que se escuchan voces de mucha gente se escucha como en reunión de fiesta ay no bueno déjenme me retiro un poquito es que es la señal ¿me escuchan ahí mejor? Felipe si colgaras tu teléfono y te vuelves a conectar se oye como si de veras estuvieras en una fiesta se oyen risas carcajadas pláticas a lo mejor está intervenido tu teléfono o algo pero no se escucha como para que nos des una explicación y te podamos poner atención si colgaras y te volvieras a conectar a lo mejor está intervenido tu teléfono con alguna platiquita por ahí sí ya 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 chau chau Gracias. 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 lenidad. Les permitió la circulación en la calle Juárez entre 16 de septiembre y Jesús Reignoso. Incluso se le incorpora, se le mantuvieron sus cajones de estacionamiento. Igualmente se nos pidió fortalecer la seguridad en el tema de alumbrado público de los andadores alrededor del mercado e igualmente se implementó. Todas esas sugerencias han venido de parte de los ciudadanos e inmediatamente fueron adecuadas al acuerdo original y fue al final lo que se implementó. En el tema de los macetones y en el tema de la pintura, siempre se manejó que el plan debería de tener una economía y una austeridad. Se ha mantenido. La pintura ya estaba comprada. En lo personal me consta porque estuve presente en el momento de balizar, incluso horas antes. Entiendo que también generaron cierta incomodidad, se tuvieron que cerrar las calles para limpiarlas y proceder a la pintura. En el tema de las macetas, nosotros teníamos un, qué les puedo decir, un puño de macetones. Ustedes lo van a ver, no todos son iguales. Algunos son de concreto, unos son de barro, que estaban en la oficina de, en la unidad de Sierra Hermosa y eso los utilizamos porque tránsito no tenía la cantidad de señalamientos suficientes para implementarlo y nos quisimos auxiliar de ese tipo de objetos que también lo permite la guía metodológica. Ahora bien, en el acuerdo original se mantiene una fecha de arranque, una fecha de arranque más no un plazo forzoso de aplicación. Lo único que sí nos habla el plan es de llevar un proceso de monitoreo y evaluación. Nosotros hemos considerado que al menos 30 días son los días suficientes para implementar el programa de monitoreo y evaluación. De hecho, ese programa pues ya lo vamos a implementar este fin de semana en el cual se miden flujos, se mide cantidad de personas en banquetas, la quien ha utilizado, incluso vamos a tratar de medir el impacto económico. Se nos ha cuestionado de que si se midió el impacto económico del plan, no, lo teníamos que implementar para posteriormente medirlo porque en Tepatitlán no tenemos un antecedente de ese tipo. Esto es lo que se ha llevado acá durante estos días. Creo que yo rescato que el plan, la aplicación ha generado un debate en la sociedad. Yo en lo personal lo celebro porque independientemente de la inconformidad o de nos permite pensar o que van a trascender en el centro de Tepatitlán. Este plan 4S yo siempre lo dije y lo mantengo en medios de comunicación. No solamente estuve en uno y en todos dije prácticamente lo mismo. Esto es un ejercicio que bueno, le vamos a sacar provecho. Esto es una recomendación federal con todo lo que conlleva la recomendación, pero que se empata con la elaboración del primer estudio técnico en materia de movilidad del municipio. Hoy vamos a utilizar este ejercicio para que los datos que nos arrojen lo vayamos a incorporar a ese plan y poder ahora sí ustedes junto con la sociedad tomar grandes decisiones. Se lo hemos explicado también a todos los ciudadanos y comerciantes que se nos han acercado. Decirles que esas consultas ciudadanas ya van a iniciar prácticamente, yo me atrevo a decir, como en la segunda quincena de noviembre. Y ahí es donde yo, yo en lo personal quiero la mayor de las participaciones de la gente, porque ahí vamos a tener y poder recibir todo tipo de sugerencias. Habían insistido mucho ahorita para elevar la tarifa de los parquímetros. El plan 4S no es recaudatorio. Tomamos en cuenta esa opinión, pero creo que eso vendrá posteriormente para el verdadero plan de movilidad que quedará de forma más formal y de forma, valga la redundancia, permanente en el centro. Entonces, yo creo que ahorita lo único que faltaría por parte de ustedes, que nos permitieran definir el plazo en el que el plan 4S se va a implementar para tener al menos el tiempo mínimo necesario para poder evaluar lo que sucedió una vez implementado. Concluyo con esto. Creo que la guía habla de la urgencia, de lo emergente. Habla de cómo tiene que actuar el cabildo. El cabildo en TEPA actuó como fue. El proceso de socialización se llevó a cabo. Soy consciente, a lo mejor es imposible hablarlo con todos y cada uno de los ciudadanos, pero no solamente exclusivamente del centro. En todo caso, se tendría que socializar de forma general y es complejo. Sin embargo, hoy hemos escuchado las voces de los actores directamente afectados o intervenidos y hemos tomado en cuenta mucho de sus opiniones y ahí está reflejado. Reitero, la calle Hidalgo nunca se cerró, los cierres parciales nunca se llevaron a cabo, la calle Juárez nunca se cerró, se le mantuvieron sus cajones de estacionamiento. Se ha hablado de varias cifras respecto a los cajones de estacionamiento. Ustedes aprobaron la cifra que es, son 54 donde se toman en cuenta cajones de motos, los cajones para discapacitados, las zonas de descarga se han respetado. Ha habido alguna inconformidad porque sí se recorrieron, eso es verdad, pero se mantuvieron en número. Pero al mismo tiempo, el gobierno del estado nos permitió abrir las plazas públicas tanto la Morelos como la de armas e incorporar una dotación de estacionamientos que no teníamos. Esta es la evaluación de lo que llevamos hasta el día de hoy y yo reitero, solamente me gustaría que ustedes definieran el plazo en el que nos van a permitir a nosotros hacer un monitoreo e incluso pediría que una vez terminado la implementación del plan y el proceso de evaluación, que nos recibieran en sesión de pleno para que ustedes vean los datos que arrojan la implementación y podernos empezar a darnos varias ideas de lo que pudiera ser una implementación de este tipo en el futuro y de una forma permanente. No sé si alguien quisiera tener alguna duda, una pregunta con confianza. Muchas gracias. Adelante, Felicita. Gracias, Felipe. ¿Cuál es el nombre de esos cinco comerciantes con los que tú dialogaste y ellos te dieron la apertura de que ya estaba socializado? ¿Quiénes son esos cinco comerciantes? Porque acá nos mandan una lista extensísima de muchísimas firmas. Entonces, bueno, quiere decir que esos cinco comerciantes no están dentro del centro y a lo mejor son de los que están afuera. ¿O quiénes son esos cinco comerciantes con los que tú dialogaste? Y porque nos presentan una gran variedad de firmas. O sea, no puede ser lógico. Esos cinco comerciantes no están en el centro o sí están en el centro o qué es su negocio o qué pasa. Y a mí me preocupa porque nos mandaron un listado de todos y dices, bueno, esto es una barbaridad. Si son tantas firmas de tantos comerciantes, ¿con quién se socializó? Más que fue lo primero que todos los regidores pedimos una socialización y una socialización es el diálogo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo ves? Esto es lo que queremos hacer. No, esto es lo que vamos a hacer y así lo vamos a hacer. Son diferentes maneras de socializar y creo que una no es socialización, una sí es socialización, que es preguntar, analizar y compartir las opiniones tanto de los comerciantes como de las personas involucradas, no directamente. Habíamos quedado que eran las dos, directa e indirectamente. Entonces, ¿cuáles son esos cinco comerciantes? Sí, regidora. Fueron un conjunto de reuniones, no solamente fue una. En la primera incluso, en todas prácticamente tenemos videograbaciones. Recuerdo algunos nombres, Francisco Martínez Montes de Oca, la señora Lulú Lili del Camp. Segunda fue muchísimo más grande porque fueron como, me atrevo a decir, 30 o un poquito más. De ahí yo recuerdo a los que promueven en gran parte este documento que usted tiene, que también nosotros ya lo recibimos en oficialía de partes. Ellos estaban aquí. Juan Carlos Huerta. También, bueno, Juan Carlos Huerta. Juan Carlos Huerta es el presidente de la Canaco. Juan Martín del Campo, una de los, tengo entendido que es algo de deportes en la calle Juárez. El señor Gustavo creo que tiene una farmacia. El señor César creo que tiene la mueblería Morbi. Por mencionar algunos de los que incluso asignaron esta, ese documento. O sea, si eran del centro. Mi duda era si eran gente que tiene comercio en el centro. Porque a lo mejor, pues, bueno, si les dices a los de allá más arriba, pues acá arriba va a tener más venta la gente. No, ahora puede asignarse allá. Un señor Alejandro de la calle Hidalgo, perdón, no me sé todos los apellidos, pero sí, o sea. Así es importante saber si eran, la socialización fue con los comerciantes del centro. Eso era lo que yo quería saber, por eso quería saber los nombres. Incluso algo no se ha comentado aquí y es muy importante. Después de que yo personalmente lo recibí en varias sesiones, como en bloques se puede decir, a la reunión de la pandemia del viernes o del lunes, no creo que, no, perdón, el lunes no trabajamos, el martes estuvieron presentes en el comité de pandemia tanto el señor Juan Martín, como César, como Gustavo y don Francisco Martínez Montes de Oca. O sea, fueron gente que estuvieron en varias reuniones. Pero ellos ya no estuvieron en la socialización. O sea, lo que yo te pregunto es los que las socializaciones antes. No, no, no. Con todos ellos fue antes del viernes donde amaneció todo y posteriormente también se les volvió a recibir en la reunión del comité de pandemia ya esta semana. Por eso les comento, todas estas adecuaciones que se hicieron al plan original salieron de allá. No salieron de parte del ayuntamiento en especial por alguna área o por algún jefe. Vinieron directamente de con ellos. Algo nada más para que quede claro. A mí sí me gustaría, Felipe, que cuando quedemos en algo así, lo socialices y también le informes a la presidenta hasta dónde se socializó. Te voy a decir el por qué. Porque aquí quien más pierde es nosotros como equipo y sobre todo que tratamos de hacer algo positivo. La idea era que fuera algo positivo y la gente estuviera contenta con lo que íbamos a hacer y no que estuviera inconforme. Entonces, por eso es mi pregunta, por eso es mi preocupación. Y bueno, pues confío en que las cosas se puedan remediar y a mí sí me gustaría también poder tomar la decisión tanto de la presidenta a votación como la de Chacho, que también era otra. O sea, a ver, yo quisiera ya como aterrizar el punto y ver si nosotros lo quitamos en 30 días, pues entonces esto cada día va a ser como una burla. Vamos a dejarlo 30 días y después lo retiramos y entonces la gente empieza a presionar cada vez más cuando tú tengas ganas de hacer una decisión por falta de socializar. Y la segunda es socializarlo y volverlo a implementar, escuchándolos primero, qué es lo que necesitan, qué vamos a hacer, cómo lo haríamos. Y lo que yo les platicaba al principio, ok, vamos anotando la mayoría de los puntos y socializamos y a ver qué podemos autorizar y entonces sí se implementa. ¿Otra vez? No sé, a ver, vamos poniéndolo... Yo, bueno, yo, mi apreciación es la siguiente. Creo que la socialización, independientemente de cómo lo valore cada uno, el proceso se hizo y se recibieron muchas adecuaciones al plan original y están ahí. Segundo, ahorita retirarlo se me haría abrupto porque estamos por iniciar el día de mañana el proceso, el programa de evaluación que ahorita incluso se los puedo compartir a su chat de los regidores para que lo conozcan. Es un tema un poco técnico, pero ahí está. Y a mí me gustaría que sí nos dieran el mínimo de tiempo para tener la evaluación y datos. Porque ahora sí, en un futuro no tan cercano como ustedes lo quieran implementar, podrán tomarse decisiones con datos duros y la gente en los procesos de socialización para acciones de mayor calado también va a tener esos datos con los cuales vaya a poder argumentar y comentar propuestas o disidencias. Porque esto es de todos. Al final del día no es para un sector, para una zona, es para la población en general. Pero hoy no tenemos datos. Evaluar es imposible porque TEPA no tiene un antecedente de este tipo. Por ello, yo quiero seguir apegándonos a la guía del plan. La única parte que falta de la guía es el de monitoreo y evaluación. Y ahora sí, digo, siempre se manejó que era temporal. Quiero comentarles también que desde la primera reunión, porque un medio de comunicación le dio un boletín de prensa a la sesión de Cabildo, se generaron muchas dudas porque yo perfectamente recuerdo que cuando me reunía con los comerciantes y les decía déjenme hacer todo el planteamiento primero y ya después recibimos todas las preguntas. Había ideas de que se iba a cerrar todo el centro, que se iban a cerrar muchísimas calles, que se iban a peatonalizar muchas. No, pues ustedes mejor que nadie saben que no se trataba de ello. Poco a poco se fue yendo, aterrizando y fue entonces que empezamos a recibir de vuelta grandes recomendaciones que sin esperarlo las tomamos en cuenta para lo que hoy está implementado. Entonces yo solamente rogaría por ello, porque ustedes definan el plazo de temporalidad y una vez que termine ese plazo, todo vuelve a como estaba, pero vamos a poder tener un saldo, ¿no? ¿Qué sucedió? Y ustedes lo van perfectamente a evaluar, ¿no? Por ejemplo, alguien que se atrevió a hacer un breve, por su cuenta, fue la Cámara de Comercio, tocó base con otras cámaras en otras ciudades de Querétaro, del Estado de México, de San Luis Potosí, de Guanajuato, y tocaron base ellos por sí solos y decir, oye, fíjate que el municipio está implementando esto. Ah, pues en nuestro municipio ya lo hicimos. Y creanlo que nos fue mejor. Al principio es difícil porque no concebimos las calles como antes. A ellos se les hablaba que una zona peatonal incluso genera mayor plusvalía a una en la que pues prácticamente solamente transitan vehículos, que el vocacionamiento cambia, pero que a los comerciantes les va mejor. Todo eso lo indagó propiamente por sí solo la Cámara de Comercio. Pero vuelvo y repito, son experiencias donde ya se atrevieron y por ello ya tienen una evaluación y ya tienen el argumento. Hoy nosotros estamos arrancando y por eso yo pediría un mínimo de tiempo al menos para tener nuestros propios datos y tener nuestros propios argumentos. Y ya, posteriormente, decidir cómo hacerlo. Y si lo vamos a hacer de forma permanente y cómo. Y eso involucra otro proceso de socialización muchísimo más amplio, muy diferente a lo que nos pedían en el plan rector de las cuatro gracias. Gracias. Adelante, Carmelita. Gracias, presidente. Bueno, el hecho es que ya tenemos manifestada la inconformidad de estas aproximadamente 800 personas mediante el escrito que nos hicieron llegar. Y yo escucho a Felipe y a mí me convence en lo personal. Sus argumentos a mí me convencen. Yo creo que bien organizado, bien socializado va a funcionar. Y yo me pregunto qué posibilidades hay de que Felipe les dé esta información, estos detalles que nos da a nosotros y que les dio a esos cinco representantes de los demás comerciantes. Yo no digo que a los 800 sería mucha gente imprudente con la contingencia, el lugar pues no sería adecuado. No, que esas 800 personas nombren a unos 10, 12 representantes, que lo representen a esas 800 personas. Y esos 10, 12 escuchen a Felipe con los pormenores, con la presentación, como nos da a y eso a nosotros. Y yo pienso que los resultados van a ser diferentes. Y el concepto que tienen ahorita ellos lo van a cambiar. Porque como dice Felipe, que algunos les dijeron van a cerrar todo el centro, luego ya no van a pasar coches, luego va a pasar esto. O sea, hubo mala información. Se jugó al teléfono descompuesto y se distorsionó la verdadera información. Yo quisiera, si se pudiera, que se hiciera el intento de informar a estas personas que se tomaron la molestia de dirigirse a cada uno de nosotros, porque sí les tomó tiempo y esfuerzo. Bueno, en atención a todas estas personas, darles una respuesta, pero a los representantes que ellos nombren, haciéndoles saber, pues que es muy difícil reunirse con todos. Que ellos nombren a sus representantes, ellos sabrán en quién confían y se haga una reunión con Felipe. Si se requiere que los regidores estemos ahí, pues yo con mucho gusto acudo a escuchar. Si me piden mi opinión la doy, si no, simplemente escucho. Pero yo sí creo necesario que Felipe tenga contacto con estas personas. No sé ustedes qué opinen. Adelante, maestro Luis Arturo. Bueno, yo, de las firmas que yo me di a la tarea de leer y de ver las firmas, valido que las firmas son de personas que efectivamente, cuando se hizo el levantamiento, son comerciantes y transeúntes, que ahí se les pidió, ¿estás de acuerdo o no? ¿Sí? No sé quién es cada uno de ellos. Yo me uno a la postura de que debiera de haber dos o tres en cada uno de los tramos de calles, hacer un comité representativo, puesto que en este caso, toda la suma de firmas, repito, doy la firma porque los que ahí dijeron que sí, a través de preguntas, porque quien levantó las firmas fue a través de preguntas, ¿estás de acuerdo? Y le doy su validez, repito. Pero no se trata de tener una mayoría de votos, se trata de tener un consenso, me uno, repito lo que decía Chacho, en juntar o invitar a dos o tres personas de cada tramo, así en un comité petit, pero estoy a favor de que se permita la temporalidad para poder hacer la evaluación, pero con esas personas de la mano, haciendo ajustes. Si los macetones ahorita están centrados, yo soy de la idea de que exista algo que contenga ahorita por la realidad y a lo mejor, si no centrarlos, hacerlos hacia la derecha del arroyo vial, donde sea el límite y las personas transiten en una banqueta amplia. Eso es lo que yo veo en ese pequeño comité. Repito, yo estoy a favor de la temporalidad, pero también con ese pequeño comité de esas personas que identificaron. Yo ahorita escucho los nombres y los nombres de los firmantes son los nombres que ahorita verbalmente Felipe mencionó, ¿sí? Las personas que firman ahí y que fueron las que encabezaron son las que Felipe mencionó, que recibió y después firman. Y adelante, o sea, está la apertura del ayuntamiento buscando estrategias. Decía el regidor Chacho en algún momento. Queremos cosas diferentes, hay que actuar y hacer cosas diferentes. Estamos en un momento, ciertamente, que tomamos una decisión. Repito, soy de la idea de que a partir de mañana vengas a ese comité, Petit, a ver qué opinas, qué hacemos y sobre la marcha, con la evaluación, ir haciendo los ajustes. Pero sí estoy yo también a favor de la temporalidad. Me gustaría precisar algo antes de que pudieran avanzar. Comentarle a la regidora Carmelita que yo he encantado de la vida. O sea, este es mi trabajo, presentárselo a todos, a la mayoría. Yo creo que todos tratamos de que fueran líderes representativos de zonas, de sectores, a los cuales nosotros nos fuimos dirigiendo y creo que lo fuimos logrando. Pero si se necesita más socialización a lo largo de estos días, adelante. Yo incluso los invitaría a quien guste sumarse a estas reuniones porque, creanlo, que llegan con muchas dudas. Primero, se hace el planteamiento que es y terminan hasta dándonos sugerencias y esas sugerencias se han tomado en cuenta inmediatamente para su aplicación. Pero si esto se necesita, seguir reiterando y reiterando sin ningún problema. Mientras, seguimos monitoreando, seguimos evaluando y ya el día que ustedes definan como el plazo fatal para dar por terminada la implementación de las 4S, lo levantamos. Gracias. Adelante, Chacho. Muchas gracias. Bueno, yo solo comentar que efectivamente estos tres ciudadanos, Gustavo Padilla, Juan Martín del Campo y César González, estuvieron el 29 de septiembre, el día que ustedes se juntaron. ¿Por qué ese día entregaron este, esto, las firmas de inconformidad? Y si entregaron las firmas de inconformidad ese día es porque no se les socializó, como dice el escrito. Luego, uno de estas personas, una de estas personas me está diciendo que no hubo reuniones. Dice, la presidenta emitió un video donde quiere señalar, donde quiero señalar algunos puntos. Primero, no hubo reuniones con líderes y empresarios. Hubo solo una donde fueron cinco personas y solo se les informó, no se socializó. Luego, el martes salieron a hacer encuestas. Sabemos, pues, al contestar vimos las respuestas de los diferentes domicilios que visitaron y aproximadamente 85% estaba en contra de todo esto. O sea, ¿cuáles encuestas? ¿Quién mandó a hacer encuestas y cuáles son los resultados? Luego, otro dato que tengo. Obviamente tengo que cuidar la fuente, pero alguien de la Cámara de Comercio dice que al presidente de la Cámara de Comercio se le dio un guión porque no le entendía todo esto para que explicara a sus miembros. Vamos, no está discusión el tema del plan, digo, eso ya lo platicamos. El tema es que alguien nos está mintiendo con la famosa socialización. Felipe nos dice una cosa, la presidenta nos dice otra cosa, los ciudadanos dicen otra cosa. Alguien está mintiendo aquí, me queda claro. No, a mí me gustaría precisar algo antes de continuar, regidor. Las tres personas que sobre todo promovieron este escrito lo entregaron el martes a las 11 de la mañana. Ese mismo martes a las 8 y media de la mañana estuvieron reunidos con el Comité Propandemia. Esos mismos tres personas junto con otros 25 estuvieron presentes con un servidor en sala de regidores el viernes anterior. O sea, el proceso de socialización sí existió. No solamente fueron con una reunión de cinco, han sido recurrentes respecto al líder de la Cámara de Comercio. Con él, o con la Cámara, mejor dicho, ha sido un poquito más amplio el trabajo porque incluso él ha estado participando en otros trabajos que hemos llegado a tocar el tema de la caminabilidad. Por ejemplo, el programa de Ciudades Inteligentes, que ahorita traemos con una fundación alemana, él estuvo ahí presente en la última sesión. Ahí se platicaron muchos de estos temas porque ya estaba encima el tema de la 4S. A él no se le dio ningún guión. Él ya estaba enterado de este tema y él dio un comunicado por libre albedrío y ahí sí yo no tengo nada que ver. Creo que la postura de la señora Presidente ha sido la institucional y la que se ha manejado de parte del ayuntamiento. No ha habido una reunión. No solamente me he reunido con una o dos, tres personas. No. Y ellos mismos te lo pueden decir porque en todas me grababan. Con los medios de comunicación no fue solamente con uno. Todo el mundo habla de un medio de comunicación. Fueron como varias. Con entrevistas en líneas. Sí. Y en estaciones de radio. O sea, no fue sectorizada. No fue selectiva. A lo mejor no fue tan amplia porque es difícil reunirse como con todo mundo. Pero fuimos avanzando poquito a poquito. Yo creo que ahorita lo que dice el regidor Luis Arturo no es malo. Es seguir avanzando en esa socialización porque estoy cierto que todavía hoy implementado hay mucha gente que no ha tenido esa oportunidad de escuchar, de ver esas firmas, de ver los videos que hemos publicado en la página de internet, de no haber escuchado el spot de radio, bla, bla, bla. Y le hace falta información. Yo estoy consciente que el proceso de socialización no terminó la semana pasada. Tiene que seguir durante todo el proceso en el que ustedes nos definan la temporalidad. Y poco a poco, como dice la regidora Carmelita, ir haciendo a la idea de la gente de lo que se trata. Bueno, de hecho, Felipe, es lo que dije. El 29 de septiembre se entregó este documento. Incluso salieron amigos de comunicación estos señores. Ellos dicen que no se socializó y lo acompañan con esto. Tú dices que sí. O sea, aquí el tema es que alguien no está diciendo la verdad. Yo no estoy diciendo que ellos o tú. No, yo no sé quién tiene la razón o no. Por eso es que estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. Que se someta a votación. El tema de primero que se socialice con estas personas y estas 800 firmas. Ver la forma, como bien decía Luis Arturo, yo también lo comenté, de elegir o platicar con tres, cuatro de cada cuadra. Que estas personas, que Gustavo, Juan Martín y César, te ayuden o nos ayuden a hacer la estrategia correcta. Y segundo, que vuelvan las calles a la normalidad que tenían antes, previo a esta socialización. Porque así fue el acuerdo de ayuntamiento hace dos semanas. Bueno, yo creo que ya es tiempo de poner a votación las dos solicitudes. La del regidor Chacho, y la que yo hice hace un momento, de que sea mínimo este plan mínimo por un mes, máximo por dos meses. Ya llevamos, decirles que ya llevamos el 25% avanzado, si serían nada más 30 días. Ya llevamos una semana de cuatro. Entonces, ahora sí les pido, voten los que están a favor de la petición que está haciendo el regidor Chacho. De que se vuelva a la normalidad y de, este, porque la socialización se va a seguir haciendo. Pero que se vuelva a la normalidad, ya. Bueno, para ser más claro, o sea, primero, que se haga la socialización y mientras tanto, que se vuelva a la normalidad hasta que no se haga un acuerdo entre gobierno y comerciantes. Esa es la propuesta. Ok. Esa. Y la segunda, la que estamos proponiendo nosotros, que sea mínimo un mes y socializarlo también, que se vaya socializando, pero no hacer marcha atrás. Que se siga así y ya, este, si dentro de ese mes no se, no se llegó a un acuerdo, pues ya, ya se verá y se regresará a como quiera la sociedad. Entonces, quien esté a favor de la petición del regidor Chacho, favor de votar. Los regidores que no tienen encendida su imagen para poder saber su votación, este, porque ahorita yo nada más veo dos votos a favor. Creo que no está la regidora de que conectar. Mi conchita. Mi conchita. Ah, tuve broncas con internet. ¿Perdón? Ah, tuve broncas con internet. Víctor. Regidora, bueno. Me escuchan, es que se me está acabando la fila. Ok, entonces su voto es a favor de la propuesta o de la propuesta que hace el regidor Chacho. Sí, sí, nada más que no tengo casi ya señal. Bueno. Son tres votos a favor, presidente, de esta propuesta. A favor de la propuesta de el mínimo los 30 días y la socialización. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Carmelita también. Carmelita, sí, pero no está Víctor en la pantalla. Víctor, a favor, entonces son diez votos. Vamos a faltar bien once. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once con Toño. Once votos a favor. Muchísimas gracias. Quiero, quiero dar... Adelante. Adelante, Toño. Sí, lo quiero... Muchas gracias, presidente, muchas gracias. Este, solo para comentar que mi voto a favor del mes, porque creo que ya se hizo un gasto en la pintura, en los macetones, en movilidad, en todo lo demás. Entonces, yo creo que el mes está bien para socializarlo y no quede en vano el gasto que se hizo. Por eso es mi voto a favor de que de perdida un mes. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, quedamos de esa manera. Seguirá el proyecto mínimo por el mes, pero siguiendo la socialización. Y yo les pediría que nos acompañaran una comisión de regidores en ese proceso de socialización. Claro. Yo creo que mínimo el de movilidad que tendría que estar, el de parques y estacionamientos y demás. O sea, yo creo que el que quiera. No hay por qué... También, también nada de... Lo que pasa es que si vamos al estricto sentido de movilidad, cae ese estacionamiento, nomenclatura, el tema de salud, porque es el tema del COVID, promoción económica, porque es la reactivación de la economía. Sí, por eso no entró a comisiones, por eso entró por el pleno. Es correcto. De hecho, eso está bien. Por eso lo explica el pleno. Los candidatos somos a los que nos invitaron desde la primera reunión. Entonces, ahí estamos. ¿No? Ok. Muchísimas gracias. Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 20 horas del día 1 de octubre del 2020, recordándole a los ciudadanos integrantes de este cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 15 de octubre del año 2020 a las 17 horas de manera virtual. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.